Bueno, le voy a dar ahora la palabra a nuestra querida colega Paola Franco, que es psicoanalista en México y es la vicepresidenta del APE. Adelante, querida Paola. Además, ella es columnista de nuestra newsletter del APE. Buenos días y buenas tardes a todos. Estoy muy contenta, como siempre, de participar en estos eventos, ya que tienen una riqueza muy particular, nos ayudan a seguir construyendo más sobre la clínica. Y bueno, voy a compartir mi texto. Le puse por título, ¿Cómo se da la elección por la vida? Cito a Kierkegaard. De una mujer podemos aprender el verdadero consuelo y la alegría. Esta cita me lleva a preguntarme si es acaso la posición mujer que nos lleva a elegir la vida. La pregunta, el deseo. Eso me cuestiono todo el tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el quehacer del analista y el quehacer del analizante? El hecho de vivir o morir. En esta ocasión vengo a contarles un poco de qué trata estar en análisis, tanto para los estudiantes de psicoanálisis como para los analizantes, para saber cómo es que funciona lo inconsciente, cuál es su vigencia en la clínica, y cómo es la funcionalidad cotidiana de la práctica clínica. Siempre ha sido de mi interés el Seminario 7 sobre la ética del psicoanálisis de Jacques Lacan. Los textos de psicoanálisis en general todos tienen dos lecturas. Es muy coloquial escuchar que los escritos del psicoanálisis de Lacan no se entienden. No es porque su estilo de escritura sea barroco, sino más bien porque en el trasfondo que guardan es mucho, y por sus estrechos vínculos con otras disciplinas y otros autores a cada momento. Comenzamos por el principio. Sigmund Freud creó el camino del psicoanálisis, diseñando las herramientas para llegar a lo más profundo y oscuro de las personas, lo inconsciente. Así demarcó una diferencia con las otras disciplinas como la sol, la psicología, la cual estudia lo consciente, al igual que la filosofía, que intelectualiza el saber desde la razón y la verdad. Culturalmente e ideológicamente hablando, hay cruces del psicoanálisis con la política, la religión, la ciencia, en la obra de Freud y de Lacan. El padre del psicoanálisis abre un panorama a lo psíquico con las formaciones de lo inconsciente, como son el lapsus, el sueño, el síntoma, entre otras. Por medio de Dígame todo lo que le venga a la cabeza, la asociación libre es que es darle lugar a el analizante y lo que él dice de sí. Se le puede, y lo que se le escapa de la conciencia, no todo el tiempo, lo inconsciente. Lo que busca con la asociación libre es ver qué relación guardan sus malestares con su cuerpo, por medio de su decir. De esta manera, asociando ideas, es como Lacan dijo, lo inconsciente está estructurado como un lenguaje. Paradigma en donde el saber es el protagonista, comenzando en la transferencia que crea un vínculo de saber entre el sujeto supuesto saber y el analizante. La transferencia no es otra cosa que transferir, o como lo diría Kant, atribuir al otro algo en análisis. Atribuirle al otro un supuesto saber, atribuirle al otro desde el plan imaginario. Sin embargo, lo que se le atribuye al analista no puede quedarse en una situación imaginaria, y es donde él debe moverse. Y en el caso de que fuera que no se mueva, el analizante tendría que tener cuidado, porque eso hablaría de que el analista está colocado en un lugar de amor, no de analista. Es el analista, es el sujeto supuesto saber a quien se le acredita portador de un brillo, conocido como Agalma desde la filosofía platónica. Cuando se dice que es ese brillo del otro, lo que muestra el lugar del saber de lo que creo yo no tengo, y él sí tiene, aun cuando solo sea un espejismo narcisista, que habla de nosotros como sujetos de nuestra subjetividad, que está en relación con la estructuración de cada uno, porque la mirada es de quien interpreta lo que representa al observado. En análisis, es la escucha del analista lo que permite al analizante escucharse, en sus cadenas discursivas, estas cadenas de significantes, donde el significante uno nos lleva al significante dos en un primer tiempo. Después, Lacan nos mostró que no es una cadena, sino una red de significantes, la que se teje en análisis. Es por medio de la repetición de estas cadenas que el sujeto da cuenta de la lógica inconsciente de su ser, en su decir, en estas redes significantes. Solo suceden bajo transferencia, y por medio de la repetición, es que llegan a un puerto, en donde, como diría Freud, se puede recordar, repetir y relaborar. Es lo que se toma de la analogía socrática, la pregunta es la que pare la palabra. La palabra, como en la Biblia, el verbo nos hará sujetos. El hecho de apalabrar es lo que nos da consistencia a nuestro cuerpo, desde lo inconsciente, y como sujetos sujetados a algo, a la estructura que tenemos, cuando en el mejor de los casos, sea neurosis. Cuando el analista se coloca como objeto A, es cuando da lugar al movimiento, en el análisis del sujeto barrado, que está pariendo, en su discurso, por medio del logos, de la palabra, que lo habita, como diría Heidegger, la palabra es la casa del ser. Y es que, es el amor a el saber, lo que nos tiene aquí. Lo que nos lleva a querer indagar, más sobre nosotros mismos. El amor a la sabiduría, en análisis por el conocimiento de nosotros mismos, es lo que se convierte en el motor de nuestros deseos, para que tomen corporeidad por medio de la palabra, en el discurso, y en el cuerpo mismo de cada uno de nosotros. En fin de análisis, es cuando sabemos que gozamos, hablando de los síntomas. Ese bla, 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 y que con eso no podemos hacer, más que hacer un soporte del no todo. El hecho de saber que la diferencia subjetiva que nos habita, es la que nos dará la consistencia para soportar, y vivir con esa falta originaria que nos habita como sujetos, sin que nos cause tanto malestar. Es el deseo del analista lo que nos posibilita, es ir a Eros, a la vida, por un conocimiento de uno mismo, para esta forma dejar de pernotar la angustia, la castración, y la falta. Es el lugar que por años hemos vivido, y revivido a cada paso desde el malestar. Por eso es importante ir a análisis. Llegados a este punto, en un análisis será cuando tengamos una posición, frente a los malestares, y podemos hablar desde la ética del bien decir, haciéndonos responsables de nuestro saber, y no como Edipo que pagó con cuerpo, por no querer saber de lo que el Delfos lo advirtió. Una historia vivida en función de la tragedia. Hay tantas historias vividas a partir de la tragedia hoy en día, ya que los eslogan que marcan la cultura y el capitalismo, son de goza, como decía Lacan en el seminario aún. El éxito lo que marca es que nos olvidemos de nuestra subjetividad, y sigamos como máquinas gozando sin saber a dónde vamos, o cuál es nuestro deseo. El hecho de estar en un análisis es seguir vivos, aún con esas faltas que nos habitan, sabiendo que hay fallas en el lenguaje, y eso es lo inconsciente, lo que nos habita, como decía Lacan, seamos seres hablantes, lo cual está más cerca de una ética, una ética que no es ni sadiana, de goce hacia la muerte, ni tampoco es una ética kantiana de imperativos, que dicta, debes de o ve hacia el éxito. Esto poco a poco nos despersonaliza. Lo que Lacan propone es que no es una moral filosófica, ni tampoco una funcionalidad a la comunidad. Es una ética frente a nosotras mismas como sujeto. Es la ética de has actuado de acuerdo al deseo que te habita. Gracias. Gracias a ti, querida Paola. Qué interesante todo esto que trae sobre precisamente la ética, y yo soy totalmente, digamos, pegada aquí en esta idea de que nuestro querido late hace que nosotros podamos crear nuevas cosas, que podamos hablar de cosas que no se han dicho en otros espacios, que tengamos esa como posibilidad, no de repetir textos ya escritos, sino de poder un poco reflexionar nosotros sobre lo que estamos trabajando a partir de nuestro propio pensamiento, y de nuestra propia clínica, y de nuestra propia experiencia. Me gusta mucho esto que habla sobre el que BIPO se queda en esa problemática de bloqueo, digamos, de tragedia, porque no quiere saber, y lo que dices en función de tanta gente que no quiere saber, y que vemos en el mundo que van allí sin querer saber, y entonces esa gente que no quiere saber es gente que tiene un problema a nivel de lo que sería la tragedia de sus vidas, y creo que efectivamente lo que tú dices sobre el deseo del analista, justamente como algo que te va a llevar a eros, me parece, a mí me estremece, y también hay que reflexionar que algunos analistas o algunos sujetos que se dicen analistas no llevan a los sujetos a eros, los llevan a destruirse, y tú y yo conocemos a algunos colegas, y lo sabemos, y creo que es muy importante poder hablar también de eso, ¿qué los motiva? Acuérdate este texto que habla precisamente de si el deseo del analista puede llegar a ser perverso, lo que es súper importante, porque claro, en la T, yo creo que podemos decir que estamos del lado de eros, pero también podemos decir que ha habido algunos colegas que no, y que se han ido porque han estado del lado más bien de Tánatos y de la destrucción, y no solamente la propia, sino la de todo el grupo, y creo que esto es bien importante también poderlo plasmar, a mí me parece lindo todo lo que has traído y me hace reflexionar esto, porque lo hemos vivido, lo hemos vivido en nuestras pieles, y hemos vivido también lamentablemente el saber de ciertos colegas que tienen un cierto, vamos a poner la palabra, goce de llevar a sus pacientes a un desenlace trágico, así que, mucho ojo con nuestro clasero, precioso, Paola, le voy a dar ahora la palabra a nuestro querido colega Carlos Martínez, que es nuestro invitado de honor en este espacio de nuestro congreso anual, él es psicoanalista en México, él pertenece a nuestro equipo de trabajo, y nos apoya constantemente con nuestros libros, con nuestros espacios, un placer poder escuchar en qué está trabajando ahora Carlos Martínez, adelante querido Carlos. ¿Qué tal? Buen día a todos de México, buenas tardes a España, a Europa, primero que nada, les comento que me siento muy entusiasmado por ver todos los trabajos que han estado presentando nuestros queridos colegas, los compañeros, y cómo todos se van dando, ¿Cómo se van ligando a alguna forma? y nos llevamos un punto muy bonito, y yo quiero compartirles un poquito de manera, y el cual ya por nombre una clínica de propiosos, bien, este empieza con un epígrafe que dice, leer para hacer otro, y escribir para darse cuenta, primero que nada, comentar que me siento muy agradecido de estar participando en esta jornada maravillosa, que nos invita a hablar de cada uno de nosotros, acerca de los temas y de las actividades en las que nos presentamos y de aquello que nos convoca y de alguna forma nos toca en nuestro paseo y en nuestras lecturas y en nuestra escritura, que sin lugar a dudas, van premiando nuestro entendimiento acerca de la situación humana, esto, siempre con la libertad que nos ofrece el lapsus de todo lo de España, que dicho sea de paso, no se encuentra tan fácilmente en cualquier lugar, a decir verdad, mucho menos en algunos espacios donde se habla de psicoanálisis, malógicamente suelen ser lugares bastante cerrados al diálogo, espacios rígidos donde pareciera que todo el mundo intenta sorprender a toda costa un supuesto saber, donde se repiten los textos a la letra, se censuran las dudas y los cuestionamientos, aquí en la T es todo muy distinto, se aloca el saber de cada uno que desde luego existe y está de manifiesto en cada intervención que estamos escuchando y que seguiremos escuchando acá y en cada uno de los eventos, coloquios, cartullos y demás espacios que el APE permite, pero también se brinda el espacio a la duda, al cuestionamiento que permite la generación de ideas, que habilita la aparición de la falta, es la experiencia si no es, es precisamente ahí donde me siento más cómodo cuando puedo hablar desde mi propia experiencia con el psicoanálisis, justamente que durante los últimos meses he tenido la oportunidad de compartir ideas y trabajar con muchos colegas del ámbito de la psicología y de sus diversas teorías, formas de intervenir y protestas, a mi parecer son diferentes formas de nombrar algo desde el marco referencial de cada uno acerca del sufrimiento de un sujeto que se acerca a la consulta. Estos intercambios, a decir verdad, me entusiasman bastante donde escucho las críticas algunas bastante puntuales y difíciles de sortear acerca del psicoanálisis pero que más allá de provocar una ruptura me indican de forma particular reformularme ciertas formas de entendimiento de los conceptos y las herramientas con las que contamos la entrada o el fin de un análisis el edipo lo traumático la castración conceptos que se van puliendo conforme a la experiencia misma y de la manera en que intentamos transmitir aquello que aparece dentro del dispositivo analítico pero principalmente en la lectura de los textos se van escribiendo sesión a sesión en el consultorio siempre a lápiz y con el borrador en la mano donde uno va dando cuenta de una clínica del propieso un poco de esto es de lo que voy a compartir acá con ustedes de esta práctica no tan glamurosa o enigmática como a veces se creería en el imaginario acerca del psicoanalista como un gran amo del consultorio inmerso en un silencio que al menos en mi práctica no sucede así desde luego que existen los silencios muy particulares muy distintos cada uno del otro algunos donde genuinamente el paciente no sabe de qué hablar por dónde empezar o qué más decir algunos otros silencios son más reflexivos otros apuntan hacia una resistencia a no querer no poder poner en palabras lo que está pasando por la mente en ese momento pero cómo y con qué se tropieza uno en la clínica a veces con ese recuerdo que se cruzó por la memoria al momento de adherirse a la regla fundamental a veces con una solución espontánea que parecía no tener nada que ver con lo que se estaba diciendo en el momento a veces en una interrupción o en una pausa en las equivocaciones en el lapsus del paciente a veces incluso en el lapsus del analista las interpretaciones que se despliegan y a veces caen en lugares muy fructíferos y otras veces no tanto bastante precisas enocaciones casi quirúrgicas de las que incluso parece uno sentirse orgulloso al final de la sesión otras veces parecen caer a destiempo en algunas otras son tan simples como accidentadas que podría pasar hasta por una relajación o una caída del semblante que uno sostiene en ese momento una risa que se escapa en el momento o algo que no tendría que haber pasado pero pasó y movilizó algo en el texto que se estaba escribiendo en el momento de ahí la idea de que siempre vamos procesando con algo a veces con el síntoma a veces con el significante a veces con la teoría y a veces con la práctica a veces incluso con la realidad misma estoy consciente de lo que estoy planteando en este momento que quizás no tenga nada de novedoso para ustedes no es ningún descubrimiento teórico ni mucho menos que vengo a compartirles en este momento pero es con lo que me encuentro día a día en el consultorio las cuestiones que escucho y que me van remitiendo a los fundamentos y a la práctica misma que va dando sentido a la teoría y no al revés rodeado del impulso del sueño que no se recuerda a la perfección que igual nos dice algo de la caída de la falla de todo aquello que aparece se apalabra y se va inscribiendo alrededor del vacío esto me remitió un poquito a la parte que comentaba de no escribir sobre algo un tema demasiado grande o profundizar en grandes cosas sino de lo que uno escucha de escribir a partir de la experiencia y creo que tiene que ver también con el tema y el texto que nos compartía él de que las palabras nos escriben a nosotros del atravesamiento al menos así lo entendí el inconsciente de alguna forma en el texto que se va escribiendo quiero agradecer mucho su tiempo y su escucha y poder seguir compartiendo esta maravillosa jornada donde seguramente terminaré por llevarme mucho más de lo que les traje en este momento de la experiencia de todos ustedes quienes se reúnen en cada evento para hablar de una de las mayores pasiones de mi vida es el psicoanálisis y este ejercicio tan increíble que es la práctica analítica termino este comentario también agradeciendo nuevamente el espacio que a lo largo de estos dos años que llevo participando en el arte el cual considero como mi casa Latos de Toledo España que me ha permitido aprender y desde luego escribir muchas gracias a todos ustedes por estar aquí especialmente a la doctora Cristina Carque para alojarnos a todos nosotros por facilitar como siempre el encuentro la palabra y la escritura y desde luego que el honor es todo mío te agradezco mucho por su vida gracias gracias a ti querido Carlos por todo lo que nos has traído que es sinceramente muy muy interesante porque es desde el corazón desde tu propia práctica y yo me quedo con estas palabras que nos traes sobre el hecho de que tenemos un grupo que como yo les escribía en nuestro chat es un grupo privilegiado porque tenemos como tú bien dices la libertad de expresar lo que vamos trabajando lo que vamos teniendo y eso es algo que no ocurre en otros grupos que yo me atrevería a colocarles la etiqueta de sectarios y a mí me da la impresión de que lo nuestro es algo muy lindo precisamente porque tenemos me atrevo a decir tenemos la posibilidad de reunirnos alrededor del amor que todos nosotros tenemos hacia la causa psicoanalítica eso es lo que nos agrupa no es el amor entre nosotros es el amor a nuestro bien común vamos a decir así la pasión que cada uno de nosotros sentimos es hacia el psicoanálisis y es lo que nos agrupa y es lo que nos permite poder tener la libertad de hablar desde lo que vamos reflexionando cada uno de nosotros muchísimas gracias querido Carlos un honor tenerte con nosotros y un honor compartir contigo esta nuestra pasión le voy a dar la palabra a nuestro querido colega Daniela Arismendi que es el representante de los monólogos femeninos delate adelante querido Daniel un placer hola Cristina hola a todos buenas tardes buenas noches allá en España bueno antes de empezar fíjate que ahorita que comentaba Cristina respecto a estos colectivos que son como sectarios no pude evitar recordar hace algunos años tres cuatro quizá un colectivo acá en México que justamente se trataba de eso no normalmente este tipo de colectivos viene solo como si fuera el conocimiento o toda la experiencia o todos los comentarios directamente dirigidos desde una persona y aunque hubiera análisis o hubiera alguna cosa a partir no sé de algún texto ya sea de algún seminario de 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 Acán o o algún otro texto siempre sus reuniones de análisis o sus reuniones sobre ese texto eran pero interpretado por o en palabras ven al personal ¿no? entonces creo que coincido con ustedes justamente en esta en esta parte el hecho de que podamos abordarlo desde cada uno desde nuestras trincheras como lo hemos dicho y que este equipo o este grupo sea esté conformado por tantos perfiles tan diferentes en cuanto a lo que nos conlleva o en cuanto a lo que nosotros hacemos es es muy interesante porque todo converge como ya lo dijo Carlos como lo dijo Cristina hacia el mismo punto ¿no? entonces como poder reflexionar desde 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 nosotros compartiéndose los demás la verdad es que creo que es una de las cosas una de la mayor cosa que tiene el absurdo en cuanto a colectivo de estudio pues bueno como ustedes saben lo que he estado trabajando últimamente yo soy docente entonces la verdad es que se me hizo un poquito como complicado seleccionar a partir de donde iba a hablar en este congreso debe admitir que por ejemplo desde que sabíamos de este congreso hace dos meses que fue cuando se gestó o bueno ya unos meses se gestó y demás he ido cambiando como un título y justamente o curiosamente durante los últimos tres semanas más o menos ha habido como un un punto muy como muy frecuente en mi que hacer docente y no nada más en mi que hacer docente sino en todo lo que yo he visto alrededor mí incluso hasta mi vida personal mi vida familiar demás ¿no? pues a mí me gustaría hablarles un poquito sobre mis comentarios sobre la errónea realización de los padres a través de los hijos esto de lo que yo voy a hablar va a estar basado en tres cosas obviamente como les he comentado por la experiencia la parte de obligar a los hijos a hacer lo que ellos nunca fueron la segunda parte trabajo con adolescentes sobre todo en la lección de preparatorias que es justo en el nivel en el que estoy y la tercera es la parte de la sobreprotección por parte de los papás la primera fíjense que esta parte de obligar a los hijos a hacer lo que ellos nunca fueron creo que es algo que eso indudablemente ha existido toda la vida creo yo y lo digo porque a mí me tocó vivirlo sé de amigos o familiares o personas ya mayores que yo que les tocó pasar por eso en donde los padres a fuerza es si el papá si el papá es doctor el papá es doctor pues el hijo tiene que ser doctor y así es consecutivamente sin embargo también me gustaría como analizar esta parte o hablar de esta parte de que creo yo esta tendencia se ha ido como muy a la baja últimamente ¿a qué me refiero? creo que ya son muy pocas las personas que siguen respetando o se siguen viendo hacia donde los padres los obligan o les piden hijo ¿no? yo creo que tiene mucho también que ver con esto de esta nueva este nuevo concepto de familia o estos nuevos conceptos que se han abordado también obviamente desde el psicoanálisis en cuanto a a la parte de las personalidades en cuanto a a la ruptura como tal familiar que leía por ejemplo ahorita unos posts de María Padilla hace algunas semanas respecto a no tener miedo a cortar lazos familiares que no son necesarios o que realmente no te están dejando algo como persona el crecimiento como persona creo que afortunadamente es mi percepción ya cuando uno es mayor o cuando uno es adulto ayuda mucho a que tú puedas seleccionar lo que quieras y que no realmente que realmente puedan llegar obviamente a afectarte un poco el hecho de que no tengas el respaldo de tu familia pero pues aquí me entra todo en la parte del analista o el papel del analista como una persona muchas veces por la parte de la tradición por la parte del respeto a la familia del respeto a los padres muchos no lo hacen sin embargo conforme van o empiezan a buscar como esta ayuda analítica o empiezan como a darse estas ideas empiezan a tomar otros rumbos y creo que eso es muy interesante eso es muy importante y creo que también tiene mucho que ver o bueno yo lo noto mucho últimamente incluso con los con los menores de edad esta parte de que ellos tienen acceso a un mundo ya global como tal a partir de su celular pues búsquenlo ven como como cosas ayuda otras formas de pensar que los abren un poquito abren un poquito sus mentes pero que desafortunadamente para las familias es un pensamiento que va en contra de las tradiciones familiares entonces llegan a ser muy satanizados llegan a ser muy censurados sin embargo creo yo que esta parte de que ellos obliguen a hacer a los a los hijos lo que ellos no fueron sigue presentándose menor menor frecuencia sin embargo si hay hijos cuatro o cinco años que deciden que lo que más les gusta es el básquetbol o el voleibol pero el papá es un futbolista frustrado entonces a fuerza tiene que gustarle el futbol al niño no es mi realización a través de de ti porque yo no pude porque que alguna extraña razón no sé algo que pasó en mi en mi tiempo no lo pude ser pero ah tengo un hijo varón y me toca que él se realice en el futbol como yo no lo pude ser no desafortunadamente eso sigue pasando sobre todo como repito en yo lo he visto en menor en menor manera sin embargo muy repetitivamente con niños pequeños no es como que de a fuerza de a fuerza de a fuerza de a fuerza y bueno creo que es algo que no no va a cambiar ahora segundo parte de esta obligar a los hijos a hacer algo que nunca fui como ustedes saben en el nivel en que trabajo es en secundaria entonces justamente esta parte del trabajo de los adolescentes en cuanto a elección de preparatorias fíjense que yo creo que este tema está como muy no sé si lo han notado ha estado muy hábito últimamente la verdad es que muchas universidades al menos aquí en México perdón muchas universidades de gran prestigio por alguna razón han estado bajando el nivel perdón como se llama los grados educativos el nivel educativo quiere decir que por ejemplo universidades que han tenido que tienen toda la vida ahora tienen preparatoria por alguna extraña razón ¿no? cuando creo que su grueso de población jamás en la vida había sido preparatoria pero ahora lo es entonces ¿qué es lo que está pasando? que los papás están prácticamente obligando a niños de 14-15 años a inscribirse en la preparatoria de renombre porque la universidad es de renombre y porque viene también junto con esta parte de obligar a los niños tal vez a estar en la preparatoria o en la universidad que ellos no pudieron estar ¿no? esto fíjense que es muy ha sido como muy muy frecuente supongo que es por el nivel en el que trabajo obviamente pero bueno yo durante los 11 años que llevo trabajando y esto jamás lo había notado tan fuerte es decir hace 10 años cuando yo empezaba en esto los alumnos de tercero de secundaria esperaban hasta el final de ciclo escolar para ver a qué preparatoria había y bueno ¿cierto? eso normalmente pasa o en febrero que es cuando son como las inscripciones normalmente aquí en México sin embargo a mí me llamó mucho la atención que por ejemplo en este ciclo escolar ahora en agosto cuando entramos de vacaciones ya había alumnos que estaban en proceso de entrar a una preparatoria privada de renombre y fue cuando dije o sea espérense les falta un ciclo escolar les falta un año para terminar la preparatoria y muchas veces cuando yo diálogo con ellos es que pues es que no tengo otra opción tengo que entrar ahí y tengo que sacar beca porque mis padres me obligan ellos quieren que yo esté ahí ellos quieren que yo esté ahí no sé entonces creo que muchas veces incluso los padres de familia no están o los papás no están todavía como conscientes de la afectación que puede ser al desarrollo del alumno el hecho bueno del niño porque es un niño al final de cuentas el hecho de imponerle cierta cosa cuando creemos que es para nosotros o cuando los papás creen que es un beneficio hacia ellos cuando realmente pues no lo es es parte de mi realización como papá porque yo quiero que tú tengas la mejor preparatoria aunque no tengas ni idea de cuál es el plan de estudios ni idea de cuál es el enfoque que le estamos en una preparatoria donde quizás ni siquiera sepas por qué estoy eligiendo yo esa sobreprotección cuántas veces no hemos escuchado durante toda la vida esta parte de ay es que quiero que mis hijos tengan lo que yo nunca tuve o que a ellos no les falte todo lo que me faltó a mí cierto estamos hablando de realización de sueños económicos o materiales que siguen siendo con esta parte de a una de dos o realizar aquello que yo no tuve a partir de mi hijo o esta parte de volver a de que todo el mundo se dé cuenta que ay mira eres muy buen padre porque pues tus niños tienen todo y está aquí y va acá y tiene no sé el videojuego más nuevo no sé el celular más nuevo no ahorita donde dando seguimiento a un niño de 14 años 13 tiene 13 años no tiene 14 tiene 13 años el niño está en con un analista por ciertos impulsos que tiene porque es un niño extremadamente agresivo grosero parece que no tiene no tiene filtro el niño cierto entonces hablando precisamente con mi terapeuta nos menciona que el problema no es el niño el problema es la mamá porque porque la mamá si acepta que tiene que llevar al niño a terapia pero la mamá lo sobreprotege hasta el punto de protegerlo o de cuidarlo hasta de los procesos que el analista está haciendo con el niño y apoyarlos obviamente hay cosas en las que no quito obviamente esto de la mesa en donde claro que debe ser muy complicado para una mamá para un papá admitir que tu hijo de 12 o 13 años necesita ir a terapia pero es más complicado confiar en que el analista va a ser el trabajo que debe de hacer sin que yo me meta y que yo confíe 100% en esa persona que es como como llevarlo o sea que es una persona externa y demás pero pero sigue siendo un tema muy complicado de trabajar y creo que ahí es algo que donde tenemos como como por ejemplo en mi caso como docente como como administrativo de la escuela en la que estoy a lo mejor hacer este tipo de conciencia y la escucha y pues bueno muchas gracias buen día ahora muchas gracias daniel este por su participación es muy interesante lo que estás viviendo ahora en la escuela y todo esto que nos compartes sobre los padres de familia y lo que es la educación hoy allá en toluca metepec es muy interesante entonces a ver ahora en la mesa de preguntas yo creo que va a haber muchas preguntas respecto a esta situación ahora vamos a dar paso a la creadora la fundadora de LATE de LAPSUS de Toledo España por la cual estamos aquí todos reunidos hoy en los textos también en los libros que hemos llevado a cabo ya son bastantes libros ¿no? de esta temporada de la temporada pasada tantos libros tanto que nos ha dado Cristina a todos nosotros ahora va a presentar ella su texto muchas gracias Cristina escuchamos gracias querida Paola por la presentación ayer tuve la oportunidad de ser invitada a uno de los colegios más prestigiosos de Madrid el Colegio Internacional SEC del Castillo donde hay desde parvulitos hasta universidad impartí una conferencia a la que titulé Jekyll y Hyde una batalla interior he decidido hablarles de este tema en nuestro congreso anual de la ATE porque me ha parecido vital poder transmitirles la importancia de la difusión del psicoanálisis en instituciones educativas los estudiantes a quienes me dirigí estaban en universidad en segundo grado de diplomado y puedo decir que el tema les tocó profundamente la chica que me invitó me escribió diciéndome no pestañeaban la han grabado espero que me la den para poderse las compartir también les hablé de los monólogos femeninos y muchos de ellos se interesaron por hacerlos lo que nos ha llevado a poner fecha para seguir en contacto y realizar el proyecto monólogos con ellos estos acontecimientos me han dado una gran satisfacción porque considero una labor vital el poder ir difundiendo el psicoanálisis en las instituciones educativas en España especialmente las llamadas conservadoras y digo España porque aquí es donde yo vivo y es mi país adoptivo pero creo que las instituciones conservadoras son de carácter universal y que también haya en México y en otras ciudades de otros países ocurre igual el psicoanálisis está colocado en un sitio de marginación la conferencia la abordé recordando que la novela El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde fue escrita por Robert Lewis Stevenson en 1886 el personaje de Jekyll puede ayudarnos a ponernos en contacto con la dualidad que existe en la psique humana aquello que tanto Freud como Lacan investigaron en torno a las pulsiones dividiéndolas como ya sabemos en pulsiones de vida desde eros y pulsiones de muerte desde tantos Jekyll es un científico que elabora una bebida que es capaz de separar la parte más humana y bondadosa del ser humano en el lado más oscuro y maléfico Jekyll es un hombre bondadoso capaz de amar profundamente y de empatizar con el prójimo pero lleva dentro una dualidad que es Hyde un criminal capaz de cometer atrocidades inimaginables la historia tiene un material que da para mucho especialmente para transmitir en los jóvenes la problemática del alcoholismo y las drogas ya que usando la metáfora de la bebida preparada por Jekyll podemos hacer ver a los jóvenes que en muchas ocasiones las sustancias que se consumen provocan una transformación en el comportamiento del sujeto hay una gran cantidad de personas que nos comunican actitudes de ira descontrolada cuando están borrachos y sabemos que muchos feminicidios y actos de violencia son perpetrados en estados de debilidad así que la historia de Jekyll nos ayuda a concientizar en la clínica de las adicciones pero también nos ayuda a hablar del amor ya que hay una película llamada El secreto de Mary Riley de 1996 basada en el libro de Valerie Martin que nos pone en contacto con un Hyde enamorado que prefiere suicidarse antes de hacerle daño a su amada Mary esta historia de amor nos permite comprender que el amor es el resultado de transmisiones inconscientes donde lo que llamamos el Dark Passenger oscuro pasajero de la persona amada se logra percibir a partir del oscuro pasajero propio Mary tuvo un padre alcohólico violento y eso la llevó a enamorarse de Jekyll con su Hyde incluido y tratar de salvarlo en la clínica del amor visualizamos que las relaciones familiares tienen influencias importantes en las elecciones amorosas como lo hemos plasmado en uno de nuestros libros de late y que la pulsión arremete sin parar intentando satisfacer emociones inconscientes desconocidas por esta razón la historia de Jekyll Hyde nos ayuda a transmitir el elaborado concepto de pulsión y a reflexionar sobre la clínica de las pulsiones nuestro siguiente proyecto de libro está consagrado a reflexionar alrededor de este tema el desmontaje de la pulsión Lacan consiguió la pulsión como una fuerza que empuja al sujeto hacia la satisfacción de su deseo pero lo que diferencia su enfoque de Freud es su énfasis en el papel del lenguaje y la cultura presentes en la formación de las pulsiones para Lacan el deseo es fundamentalmente un deseo de lenguaje y se vincula con la cultura y con las estructuras simbólicas al igual que en la teoría freudiana Lacan enfatiza que el deseo humano es inherentemente inalcanzable el deseo siempre se relaciona con una falta que es una insatisfacción fundamental Lacan utiliza el concepto de objeto A para presentar este objeto de deseo inalcanzable que motiva al sujeto la falta y la insatisfacción son elementos centrales en el desmontaje de la pulsión lacaniana Sigmund Freud introdujo el concepto de pulsión a principios del siglo XX profundizar en las investigaciones sobre la pulsión es esencial para poder descifrar la complejidad de la psique del sujeto porque encontraremos los motivadores ocultos lo que llamamos motivadores inconscientes que están detrás de las acciones de los sujetos ya que la pulsión está íntimamente relacionada con el deseo Freud decía que los seres humanos están impulsados por una serie de pulsiones que son fuerzas biológicas y psicológicas que buscan la satisfacción la pulsión y el deseo se entrelazan en la experiencia humana porque la pulsión es la que empuja a buscar la satisfacción pero como el deseo no se logra completar la pulsión sigue empujando la pulsión si tiene objeto la pulsión se logra alcanzar pero hay una tensión entre la pulsión y el deseo y eso es lo que da forma a las acciones y a las decisiones de los sujetos se busca la satisfacción pero como no se alcanza de manera completa lo que hay es un ciclo constante de deseo búsqueda y frustración la sociedad impone restricciones y normas que a menudo chocan con nuestras pulsiones y deseos individuales esto puede generar conflicto interno ya que la pulsión busca la satisfacción pero la cultura puede restringirla y dirigir objetivos diferentes este choque entre la pulsión y la cultura es un terreno fértil para la neurosis y para otros trastornos psicológicos la relación de la pulsión con el lenguaje va explorándose en el recorrido analítico donde observamos que hay pulsiones que se subliman las palabras y los símbolos son una forma de satisfacer la pulsión de comunicación y de expresión lo que llamamos la pulsión invocante la de la voz la narración de historias la poesía el arte son medios a través de los cuales las personas canalizan sus pulsiones y sus deseos buscando una forma de dar voz a lo que sienten el lenguaje y la cultura son en última instancia productos de la pulsión humana y estas interacciones complejas influyen en la psique humana de manera profunda la pulsión se manifiesta de múltiples maneras en la vida cotidiana por ejemplo cuando una persona siente hambre está experimentando una pulsión de vida que busca la satisfacción a través de la alimentación del mismo modo el deseo sexual es una forma de pulsión de vida que busca la satisfacción en la intimidad y la reproducción las pulsiones de muerte también puede manifestarse de diversas maneras la agresión y la violencia son ejemplos de cómo las pulsiones de muerte pueden surgir en la vida cotidiana la autodestrucción como el abuso de sustancias la conducta impulsiva e incluso los intentos suicidas se pueden entender como una expresión de pulsión de muerte siempre relacionada con el exceso la violencia y la destrucción en el ámbito emocional la envidia y los celos pueden ser vistos como manifestaciones de pulsión la envidia se origina en la sensación de carencia y la incapacidad de satisfacer un deseo lo que conduce a la hostilidad hacia aquellos que parecen haber logrado lo que se anhela los celos por su parte surgen cuando una persona siente que su objeto de deseo está siendo deseado por otro el tratamiento psicoanalítico se basa en gran medida en poder escuchar y explorar la pulsión los analistas escuchan los analizantes a explorar sus pulsiones y deseos reprimidos así como a comprender cómo estas fuerzas internas influyen en su comportamiento y en sus relaciones en el proceso analítico se busca desentrañar las dinámicas de la pulsión y el deseo para que los pacientes puedan hacer conscientes estas pulsiones inconscientes ignoradas esto es fundamental la toma de conciencia de la pulsión reprimida y la influencia en la vida de los objetos la pulsión es un tema complejo profundo que sigue siendo objeto de estudio y de debate en el campo del psicoanálisis en late en este congreso tengo la certeza de que el libro que vamos a hacer traerá textos sumamente cautivadores interesantes y muy actuales cierro diciendo sigamos late y late muchas gracias bueno pues estamos llegando al final de nuestra mesa y vamos son 19.50 y tendríamos que estar a las 19.10 no a las 19.20 pero estos 30 minutos que tenemos un poco de retraso los vamos a poder de alguna manera encontrar porque hay algunas personas de la segunda mesa que no van a poder presentar sus textos así que creo que podemos dar algunos minutos a nuestra mesa de comentarios y nuestra mesa de preguntas así es de que abrimos en este momento estos comentarios y estas preguntas con Daniel Arismendi adelante querido Daniel hola de nuevo a todos yo tengo un comentario una pregunta directamente para Adriana respecto al texto que ella presentó de en qué momento bueno algo algo de lo que mencionaste Adriana respecto a que en qué momento le damos esta postura de sujeto al objeto como tal que en este caso es pues a lo mejor un computador un celular o demás porque se me vino a la mente no sé si ustedes o no sé si le hemos visto como tal en nuestros diálogos de las películas la película de Herb creo que sí la de ella cierto ya lo vimos ¿verdad? no recuerdo creo que tiene ya fue una de las primeras que vimos en donde el protagonista se enamora de la inteligencia artificial que está dentro del celular que tiene sí sí la vimos además con este que ahora está muy de moda porque está presentando Napoleón Joaquín Phoenix cierto ya entonces qué es lo que qué es lo que pasa ahí qué es lo que pudo pasar por la psique de un sujeto al tratar o tener un 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 vínculo emocional con un objeto que tiene pues funcionar en este caso un celular a partir de una inteligencia artificial esa es como la duda la pregunta que me gusta que me gustaría como dejar este creo que está apagado tu micro Diana hay que abrir tu micro sí ya gracias no es muy pertinente la pregunta que hiciste que además es un tema de actualidad en la película que vimos realmente si se ve digamos ese tipo de confusión pero también es una una película muy futurista acerca de lo que le otorgamos a una máquina no sé si ustedes vieron hace mucho tiempo que salió en un sitio de encuentro de parejas como un hombre se enamora de un robot estaba haciendo unos intercambios de mensajes se presenta que era un robot programado y el hombre se enamora de este robot y miren que en Estados Unidos existe la posibilidad en Estados Unidos no en el Japón existe la posibilidad de poderse casar con el robot lo indica ya es legal que un hombre se enamora de un robot o una mujer se enamora de un robot y se casa con ese matrimonio eso nos lleva todo el dilema de la confusión hacia una ética hacia la ética y hacia la prevención es decir la persona que crea ese tipo de programas debe ser confrontada a una cuestión de la ética del sujeto y sabemos que la ética del sujeto implica justamente tener que guardar y respetar la calidad humana lo que nos diferencia del animal y ahora es lo que nos diferencia de la máquina que antes hablamos de la diferencia hombre-animal ahorita vamos a tener que hablar éticamente de una diferencia de sujeto y de máquina en la medida en la que nosotros le otorgamos a la máquina esa facultad de querer lo que la máquina nos pueda nos pueda querer no sé si también vieron la película de la niña también que se enamora de una muñeca robot y para solucionar un problema de apego y resulta que fue el robot el que no pudo separarse de la niña entonces mire cómo estamos en una inversión de todo lo que nosotros cuestionamos en el psicoanálisis de todo lo que hemos desarrollado de la teoría psicoanalítica desde el apego como el apego es una cuestión de la interacción y el robot no tiene interacción el robot responde unos mensajes que le envía a la niña y esos mensajes están codificados y el sujeto hace una lectura que es una lectura subjetiva y una lectura afectiva de los mensajes programados que le envía la máquina eso es una cuestión de la ética del sujeto nosotros hablamos en psicoanálisis que el sujeto es un sujeto que habla pues resulta que es que el robot también habla pero no habla como sujeto no está dotado de alma no habla como sujeto no solamente es esa cuestión de psicoanálisis de darle al sujeto la cuestión de la palabra sino que ya el robot tiene palabra pero qué tipo de palabra tiene entonces no tiene una subjetividad tiene un diccionario programado unas frases programadas por algoritmos y nosotros somos los que depositamos ese afecto allí en esta película es que se ha depositado un afecto en una máquina que responde a un problema de algoritmos que sobrepasa todo el límite de la ética y así como hablamos de una ética de psicoanálisis tenemos que tratearnos también una ética del sujeto en la era numérica y creo que es una discusión que nos compende también a nosotros como analistas fíjate perdón que vuelva a interrumpir o que vuelva a hablar se me viene a la mente digo me gané a la película de la que hablaras donde la niña pierde a sus papás y empieza a tener un apego al juguete interactivo que tiene entonces empieza a tener como una conexión con esto y como tú dices al final de cuentas pues parte de la comunicación es tener esta interacción cosa que se llega a tener con las máquinas y se me viene a la mente algo como raro estas máquinas están programadas para responder aquello que algún estímulo algún decodificar la parte del verbo latina a un juguete a un celular porque ahora ya curiosamente yo no sabía por ejemplo ahora que hay hasta dispositivos de Alexa de Amazon para el coche y o sea para qué quieres tener bueno Alexa en el cuarto como quieras a lo mejor en casa inteligente pues está bien pero le preguntaba por ejemplo a una compañera de trabajo que se compró uno le dije bueno tú para qué lo quieres para sentirme acompañada que ella me vaya platicando que ella me vaya diciendo cosas si yo pon la radio súbele a la música no sé o sea eso ya no sé si es estando a mi punto de vista no porque obviamente ahí incluso está tapando esta parte de la necesidad de compañía o de escucha porque obviamente puedes entrar dar una conversación con la inteligencia artificial pero pero hasta dónde y qué tipo de apego puede haber a una máquina como esta creo que es una de las cosas que me encantó de tu texto me puso a pensar muchísimo sobre esto esto que viene porque la inteligencia artificial es una realidad o sea yo también estoy pediendo con mis alumnos de que no ocupen el chat GPT o que ocupen cualquier otra cosa para producir sus textos porque Dios o sea ya está les está costando pensar y expresar lo que tienen que hacer o sea a dónde vamos a llegar con esto o sea sé que la que la inteligencia y y todo esto es para mejorar la calidad de vida pero ya meterte hasta como la parte de pensamiento y que tú no puedas no sepa ya o no quieras expresarte porque prefieres meter el chat GPT copiar el ensayo darle ahí sus sus vaquilladas para que parezca que sea tuyo y se acabó entonces creo que estamos enfrentando que algo algo que creo yo va a ser muy fuerte desde el punto de vista de la analista en algunos años si no es que nadie nos dice cómo vamos muchísimas gracias querido Daniel vamos a pasar a la segunda mesa y cuando terminemos la mesa iremos a los comentarios si quedan algunos de la primera mesa para poder seguir nuestro horario le voy a dar la palabra a nuestra querida colega Cecilia Arredondo ella es miembro de nuestro equipo del ATE hay algunos colegas que no van a poder participar en esta mesa así que por favor estén preparados porque los vamos a ir saltando muchísimas gracias querida Cecilia Arredondo adelante te escuchamos muchas gracias querida Cristina y saludos a todos los colegas de todas las latitudes del ATE bueno pues un placer para mí estar con ustedes en esta ocasión y poderles platicar un poquito acerca de un tema que pues me ha estado pues digamos ocupando en cuanto a investigación y revisión teórica debido a pues a la actividad primaria que realizo que como seguramente ustedes saben además del psicoanálisis también soy académica en una preparatoria que está que pertenece a la UNAM acá en Ciudad de México y pues debido a ello una de las pues circunstancias que se han venido pues viendo ¿no? una problemática que se ha venido viendo desde hace ya un tiempo pues es la autolesión ¿no? en los adolescentes entonces pues justamente de eso les voy a hablar el día de hoy de hecho mi texto se titula Autolesión en la Adolescencia y su posible relación con el goce en tiempos del capitalismo el fenómeno de propinarse heridas a uno mismo intencionadamente que actualmente se conoce de manera genérica como autolesión produce un fuerte impacto en las sociedades donde se presenta que se asemeja mucho al horror dicho horror se debe en parte a que desde la perspectiva naturalista biologicista con base en la cual gracias a las ciencias se analizan gran parte de los fenómenos humanos resulta irracional atentar contra uno mismo debido a que dicha conducta podría poner al individuo en riesgo de muerte y la muerte por definición va en contra de la vida y del instinto que la protege conocido como de supervivencia instinto cuyo existencia no solo se da por un hecho sino que además se considera que todos los seres humanos sin excepción estaremos sometidos a él invariablemente durante toda nuestra existencia por el simple hecho de haber nacido con un organismo biológico sin embargo quienes experimentan ese horror ante la práctica de la autolesión debido a que la mera posibilidad de que se presente les parece contra natura no toman en consideración el hecho de que si bien los seres humanos ciertamente nacimos con un organismo de naturaleza biológica como explica Adolto en su texto la imagen inconsciente del cuerpo a lo largo de nuestra existencia vamos configurando un cuerpo cuya naturaleza es psíquica y si bien dicho cuerpo se podría relacionar en alguna medida con el organismo al que reviste también podría no tener nada que ver con él debido a que estará determinado por un lado por la cultura mediatizada por el lenguaje la cual constituye un instrumento exclusivo de los seres humanos que nos lleva a tomar una distancia abismal respecto de la biología y por otro lado dicho cuerpo estará también determinado por factores internos de índole psíquica específicos para cada individuo ¿qué relación podría tener la naturaleza psíquica del cuerpo con la autolesión? desde la perspectiva psicoanalítica la naturaleza psíquica del cuerpo de hecho constituye uno de los factores a tomar en consideración si se pretende comprender lo que hay detrás de la emergencia de fenómenos tales como la autolesión o los trastornos de la conducta alimentaria los cuales no sólo no cuentan con motivos biológicos que justifiquen su incidencia sino que de hecho atentan contra el organismo del individuo a pesar de lo incomprensible que eso pueda parecer desde la perspectiva naturalista biologicista que defiende la existencia del referido instinto de supervivencia con base en la idea de que en todos los organismos biológicos los intentos por preservar la vida siempre prevalecerán con respecto a los de acercarse a la muerte tiene entonces la autolesión el propósito de conducir al individuo que la practica a la muerte mediante las lesiones orgánicas autoinducidas de acuerdo con una gran cantidad de casos de autolesión practicada por adolescentes que han sido estudiados en cuanto a sus causas y efectos tanto por investigadores independientes como por organizaciones sin fines de lucro como la sociedad internacional de autolesión se ha verificado que la mayoría de las personas que practican la conducta autolesiva no la utilizan como medio para suicidarse ni escalan intencionadamente de la autolesión al intento de suicidio debido a que por lo general la motivación que subyace a dicha práctica no es en sí quitarse la vida sino más bien experimentar dolor físico intenso en el propio cuerpo con propósitos que difieren sujeto a sujeto pero que de acuerdo con investigaciones que se han conducido al respecto en términos generales en la adolescencia parece constituir una estrategia psíquica a la cual se recurre para contrarrestar en alguna medida la sensación de angustia sin embargo existen casos en los cuales ha ocurrido que la conjunción de la modalidad con las circunstancias en las que se llevó a cabo la autolesión produjo la muerte del practicante ya sea durante la práctica misma o posteriormente por lo que la muerte como consecuencia de la autolesión constituye una posibilidad real como resultado de perforarse una arteria y provocarse con ello una herramienta una hemorragia incontenible de usar un utensilio contaminado con algún agente tóxico un microorganismo o virus peligroso y producirse así una infección o bien de ingerir objetos que pueden causar daños internos al organismo como pueden ser piedras o metales punzocortantes posibilidad sobre la que muchos practicantes de autolesión manifiestan estar al tanto y a pesar de ello mantienen la conducta autolesiva si bien hoy en día la autolesión es una práctica disponible para la mayoría de los adolescentes para intentar contrarrestar a través de ella la sensación de angustia ¿por qué no todos optan por ella? ¿podrían determinados factores intrasíquicos contribuir a que algunos adolescentes sean más propensos a autolesionarse que otros? y en caso de que sí ¿cuáles serían esos factores? ¿sería factible que algunos adolescentes se autolesionen no tanto para contrarrestar la sensación de angustia sino sobre todo porque a través de la autolesión obtienen algún tipo de satisfacción al hacerlo? y de ser así ¿qué características tendría dicha satisfacción? Jacques Lacan psicoanalista francés de gran relevancia tanto teórica como metodológica concibió la necesidad de diferenciar el placer del goce debido a que entendió que dichos conceptos pese a ser utilizados generalmente como sinónimos en realidad no son equivalentes como bien sabemos en psicoanálisis el placer por un lado constituye una experiencia inscrita en el ámbito de lo psíquico capaz de producir un tipo de satisfacción que sobreviene a una estimulación estimulación que por decirlo de alguna manera debe hacer un recorrido de menos a más hasta alcanzar un nivel específico y dicha satisfacción es vivida por el sujeto como apaciguadora y agradable por su parte el goce alude a una experiencia intensa inscrita en el registro del cuerpo que está más allá del placer debido a que para emerger primero debe haber excedido el límite máximo de estimulación que da lugar al placer momento a partir del cual el exceso de estimulación produce en el sujeto un monto de dolor sufrimiento u horror y solo a partir de que ya se ha producido dicho monto de sufrimiento dolor u horror es que puede sobrevenir el goce nunca antes razón por la cual la experiencia de goce siempre deja en el sujeto un halo de malestar y desconcierto en su libro el goce un concepto lacaniano Néstor Brownstein retomando a Lacan explica que dicho vocablo tan recurrente en el argóxico analítico de corte lacaniano remite a un término jurídico el de usufructo ya que solo se puede gozar legítimamente de algo de lo que el sujeto sea apropiado y ese algo solo es propio si para otros es ajeno como en este caso el cuerpo ¿en dónde radica el origen psíquico del goce según el psicoanálisis? hay muchas explicaciones por supuesto pero aquí retomando a Enrique López en su libro psicoanálisis y perversión él nos explica retomando igualmente postulados de Lacan que el goce constituye la manifestación más directa de la pulsión de muerte por eso es muy frecuente que de los actos perversos se desborde un efecto destructivo y dañino no solo para el perverso sino también para otra gente cercana a él ahora bien la estructura psíquica perversa entre otras de sus características predispone a los sujetos estructurados como perversos a desafiar la ley con el fin de experimentar un goce prohibido por esta y que por ello les resulta a estos sujetos extremadamente tentador predisposición que se pone en evidencia en su cotidianidad debido a que constantemente transgreden límites socialmente impuestos como pueden ser reglas normas acuerdos promesas expectativas o bien límites físicos como espacios o cuerpos por mencionar algunos dicha predisposición estructural a perseguir afanosamente el goce mediante la transgresión de los límites tiene como una de las consecuencias que los sujetos estructurados como perversos constantemente incurran en conductas de alto riesgo y o delictivas las cuales debido a su naturaleza generalmente conllevan algún tipo de daño o perjuicio para el sujeto mismo y o para otras personas el cual impactará sobre todo en la esfera corporal ya sea propia o de alguien más y aunque es un hecho que existe literatura psicoanalítica que reconoce la importancia de conocer y considerar aspectos inherentes al sujeto del inconsciente el cual es el sujeto de estudio del psicoanálisis por antonomasia en el abordaje del origen de la autolesión tal como se puede constatar en estudios realizados por Josefina d'Artiguelonga y Juan José Palacios respectivamente también es verdad que es muy poca la literatura de este tipo que reconoce explícitamente la necesidad de considerar el factor estructural y más específicamente su vertiente perversa como uno más de los factores que se deben considerar como posibles desencadenantes y mantenedores del fenómeno de la autolesión por parte de adolescentes por lo que estamos en condiciones de afirmar que existe un vacío teórico sobre el tema que sería interesante atender generando diferentes investigaciones al respecto las cuales podrían contribuir a vislumbrar otras posibilidades con perspectiva psicoanalítica al respecto de los orígenes y el mantenimiento de la autolesión investigar acerca el tema de la autolesión perpetrada por adolescentes y su posible relación con el goce perverso desde el punto de vista estructural resulta pertinente y relevante debido a que al hacerlo se pueden generar contribuciones epistemológicas al estado del arte de la estructura psíquica perversa como campo de estudio en general y también al de la autolesión como una de sus posibles manifestaciones actuales enmarcadas en el contexto sociocultural imperante en el entendido de que tanto las estructuras psíquicas como sus manifestaciones emergentes producidas en parte por la época actual caracterizada entre otras cosas por el aislamiento y el resquebrajamiento del lazo social que han producido tanto la excesiva tecnologización como el capitalismo salvaje constituyen un campo de estudio vigente y fértil para el psicoanálisis tanto en lo que se refiere al ámbito de la investigación como al de la clínica considerando lo anteriormente expuesto la investigación que he estado llevando a cabo desde hace algunos meses parte justamente de la inquietud de indagar acerca de si la práctica de la autolesión por parte de algunos sujetos pudiera constituir una manifestación de esa búsqueda latente del goce tan característica de la ya referida estructura psíquica perversa debido a que cabe la posibilidad de que algunos adolescentes que la practican puedan tener rasgos estructurales perversos que les predispongan a buscar el goce a través de la transgresión de límites como el que constituye su piel sobre todo si tal como lo explica Brausten retomando a la can considerando que la posesión de los seres humanos más primitiva de hecho es su propio cuerpo y precisamente por eso cabe la posibilidad de que esta posesión primordial humana tan importante y sostenible a lo largo de la vida sea usufructuada inconscientemente por algunos sujetos como un vehículo por excelencia de y para el goce los beneficios de conducir investigación acerca de este tema no solo podrían ser de índole teórica sino también dar lugar a usos pragmáticos de los resultados a corto plazo que permitan comprender a mayor profundidad una condición psíquica que podría estar detrás de la alta prevalencia de uno de los fenómenos que incide negativamente en el rendimiento académico de muchos adolescentes escolarizados en escuelas de nivel medio superior pero cuyas afecciones no se circunscriben por supuesto a dicho ámbito escolar sino que lo trascienden en dicho contexto escolar cada vez es más frecuente encontrar casos de autolesión en adolescentes de cualquier identidad y orientación sexogenérica problemática que no solo afecta negativamente el logro de los objetivos de aprendizaje esperados por las instituciones educativas sino que igualmente conlleva experiencias perjudiciales que afectan otros contextos distintos al escolar no solo para el sujeto adolescente directamente implicado en dicha práctica sino también para otras personas cercanas a él como puede ser su familia amistades o pareja por lo que la creciente incidencia de la práctica de la autolesión perpetrada por adolescentes escolarizados ha generado de hecho ya preocupación en diversos centros educativos de este nivel educativo tan es así que la preparatoria pública donde yo laboro incluso cuenta con un protocolo de actuación en situaciones de inminente riesgo de autolesión razón por la cual los resultados derivados de investigaciones como esta podrían resultar de utilidad no solo en el contexto de dicha preparatoria sino el de un número muy grande de escuelas del referido nivel educativo y ya para finalizar otra expectativa de estudios en torno a este tema es que los resultados pudieran contribuir eventualmente a un manejo más integral del fenómeno de la autolesión en el contexto de la clínica psicoanalítica el cual aqueja cada vez más a nuestros adolescentes en tiempos signados por el capitalismo salvaje sistema macroeconómico que instaura en los individuos en el inmersos una subjetividad caracterizada entre otras cosas por una lógica mercantilista que exacerba el imperativo superioico de buscar afanosamente convertirse en objeto de consumo para el gran otro y en caso de fracasar en ese intento les predispone a experimentar culpa frustración y autorreproches situación que los pudiera predisponer a buscar contrarrestar dichos malestares a través de la experimentación de sensaciones corporales intensas promovidas por el mismo sistema tales como la del goce que sobreviene a la ingesta de drogas a los vómitos autoinducidos de quienes padecen bulimia o a la mortificación del propio cuerpo de quienes practican la autolesión y pues bueno básicamente de esto era de lo que quería hablarles y pues agradezco mucho su atención gracias a ti querida Cecilia bueno recordarles de que yo les he comentado que en Madrid hace algunos años estuve yendo a unas conferencias de una psicoanalista que decía que gran parte de la problemática de las autolesiones en jóvenes sin importar su género tenía que ver precisamente con lo enigmático y lo misterioso de la femineidad y decía que el corte era una especie de la herida de los genitales femeninos que llevaban a nivel psíquico a la persona a cuestionarse de manera simbólica la problemática femenina vamos a darle ahora la palabra a nuestra querida colega María Padilla que es también miembro del equipo de trabajo del APSUS de Toledo adelante querida María hola a todos un gusto estar aquí ya sé que últimamente ando medio perdida pero me da muchísimo gusto estar y pues quiero explicarles un poquito a qué me dedico porque generalmente me ubican como poeta generalmente me ubican como psicoanalista generalmente me ubican como psicólogo forense pero específico a qué me dedico actualmente también doy clases pero si quisiera hablarles un poquito de lo que es el trabajo forense desde una viñeta de trabajo para que tengan como una idea un poquito más clara la psicología forense parte de lo que es la psicología jurídica la psicología jurídica es de esta rama de la psicología que trabaja de la mano con el derecho es decir trabaja por medio de leyes de esta psicología jurídica parten tres ramas de psicología que es la psicología criminal es la psicología penitenciaria y es la psicología forense la psicología forense es en sí esta parte de la psicología que expone ante un tribunal este algún este algún factor que esté ocurriendo pero dentro de la comisión de un delito es decir una afectación psicoemocional para la persona que es víctima o una afectación es o realmente que la persona que está siendo acusada de cometer un delito qué tipo de paciente maneja o este si realmente el dicho de la víctima o de la persona que se asume víctima realmente es un dicho aquí hay una diferencia muy grande con la psicología clínica con la psicología clínica lo que pasa es que la persona sufriente no se le cuestiona que se esté sufriendo sino que se trabaja con ese sufrimiento en la psicología forense se pregunta por qué y si ese sufrimiento viene de un origen que tenga que ver con alguna infracción de la ley ok entonces un psicólogo forense en donde trabaja hay dos ramas principales una que trabaje de forma privada que trabaje con defensas este y que se le contrate otra forma de trabajo es dentro de una fiscalía si trabajas dentro de una fiscalía este tu trabajo va dirigido a atención a víctimas acompañarlas a declaraciones este contención de contención de crisis cosas por el estilo también este se evalúa psicológicamente el daño emocional y se hacen dictámenes psicológicos que se tienen que exponer en una audiencia de juicio de juicio oral ok en el caso del trabajo privado en el trabajo privado este nosotros podemos trabajar haciendo perfiles de agresores este podemos trabajar haciendo también dictámenes psicológicos en dado caso de que una víctima no quiera ser evaluada por los peritos del estado este puede contratar un perito privado así como si no quiere ser representada por el asesor jurídico que le le da el estado puede contratar un abogado también nos puede contratar a nosotros este podemos asesorar juicios es decir ayudar a los abogados a trabajar con su línea de caso con su teoría de caso con sus líneas de interrogatorio preparar testigos y también con la generación de metaperitajes el metaperitaje en sí es un análisis de el análisis que hizo el el perito de fiscalía o el perito que le hizo a la víctima ok dentro de esa parte este es importante mencionar las partes de un peritaje de un dictamen psicológico los datos de identificación de la víctima un marco teórico este mencionar qué tipo de pruebas se van a utilizar porque se usan pruebas psicológicas para poder determinar diferentes áreas siempre hay un objeto de pericia o sea vas enfocada hacia algo no es evaluar lo que tú quieres sino es lo que te está pidiendo un ministerio público este hacer una entrevista la entrevista conlleva muchísimos antecedentes a ver quién era la persona antes del delito cuál fue el delito qué fue lo que ocurrió este y cuáles son las consecuencias la observación este de la persona en que estado viene y demás este aplicar pruebas y todos esos resultados este cortejarlos y ahora sí que y ponerlos también este en análisis junto con todo lo que hizo al momento de abrir la carpeta de investigación es decir lees la carpeta que ellos hacen ante un ministerio público entonces ya juntando todos esos elementos tú ya puedes dictaminar y contestar los puntos de pericia que hace un ministerio público aquí el punto es que dentro de las pruebas que muchas veces ponen los psicólogos forences para determinar personalidad para determinar cómo funcionan situaciones de estrés y demás usan pruebas proyectivas muchísimas veces usan pruebas proyectivas y esas pruebas proyectivas vienen de nuestro campo vienen del psicoanálisis entonces vienen muchos indicadores en esas pruebas que desgraciadamente si no tienes un bagaje psicoanalítico si no tienes un respaldo psicoanalítico no sabes ni qué significa y ahí vas y las pones para un ejemplo clarísimo una vez me preguntaba una colega que era un problema con las relaciones objetales primarias porque eso aparecía en la prueba y no sabía qué significaba y yo me quedé muy seria pensando ¿te vas a explicar toda la peoría del mundo? entonces en ese punto es cuando precisamente el trabajo de un de un perito que trabaja para la defensa es muy importante ¿por qué? porque lo que hace es desmenuzar cuando hace un metaperitaje desmenuza tal cual que es lo que ese perito hizo con ese dictamen perincial para llegar a esas conclusiones entonces aquí yo les traigo una pequeña nieta le puse caso a es una mujer soltera de 19 años es comerciante solamente llegó a la secundaria toda la vida vivida en el hogar familiar nunca se ha casado no ha tenido hijos ni mucho menos vivía con su mamá su papá y un hermano menor este tenía pareja y el punto es que vivía en un hogar donde el padre ejercía violencia física y verbal sobre toda la familia no nada más sobre ella entonces este también este estas agresiones se daban muchísimo este producto del consumo desmedido de alcohol el padre se alcoholizaba y agredía a la familia y esto era muy común era muy peor entonces después los hechos por los cuales se desata todo el caso es porque la policía acude al domicilio de este de esta usuaria porque hacen una llamada a 911 porque el padre se puso violento y atacó a la familia en especial a esta mujer entonces cuando llega la policía y lo detienen que no era la primera vez que lo detenían pero en México en la legislación de México este las primeras veces que te detienen por un delito de esta índole y no continúas con una denuncia este son 36 horas este 48 horas este de que los mantienen alejados de que los mantienen alejados de casa y pueden regresar entonces en este caso detienen detienen al señor entonces ella corre hacia los policías y les dice me violó de niña me violó cuando ella dice eso al señor automáticamente se le cambia el protocolo ¿por qué? porque no es lo mismo un protocolo de violencia familiar a un protocolo de delito sexual entonces empieza otro tipo este de actuación pero el punto es que son actuaciones que se tienen que dar muy muy rápido las personas que trabajan en fiscalías están acostumbradas a que se les estable a cualquier hora del día cuando están de guardia porque pueden ocurrir estos hechos en el día o en la noche no importa y tienes que estar y tienes que actuar rápido entonces son casos que tienes hasta 36 horas para juntar la carpeta completa y poder este presentar ante el juez una imputación para que la persona se quede en la cárcel entonces desgraciadamente cuando las las partes involucradas en hacer su trabajo no están bien capacitadas cometen muchos errores porque todo tiene que ser rápido en mi caso yo fui contratada para este asunto para hacer un metaperitaje es decir el peritaje que se le hizo a la víctima mi trabajo era analizarlo y ver qué tan bien o qué tan mal había sido realizado al momento de ver el metaperitaje de ver el peritaje disculpen me doy cuenta de muchísimas inconsistencias muchísimas irregularidades y ya es cuando yo procedo a hacer un informe metapericial en este informe metapericial dejó este dejó claro que se cometieron violaciones a los protocolos precisamente por falta este de capacitación de varios elementos incluido el hecho de que al perito que va a ser el peritaje psicológico le tienes que dar la carpeta para que la lea antes de hacer el peritaje puede evaluar puede entrevistar pero de preferencia que ya haya leído la carpeta pero no puede hacer sus conclusiones si no la ha leído primero ¿por qué? porque el perito para hacer las necesitas es colaterales para no hacerlo tan largo el perito no había leído la carpeta poco tiempo después de que se le hizo el peritaje la víctima va al ministerio público a retractarse de su acusación alegando que lo único que ella quería es que él permaneciera en la causa no puede retractarse porque en este tipo de delitos no se puede echar para atrás una denuncia por lo menos en México no sé en otros países entonces se avanza y se avanza y se avanza hasta llegar a un juicio cuando se llega a un juicio en plena audiencia este se determina que no hay elementos suficientes para poder sustentar un delito sexual pero que sí hay muchos elementos de violencia familiar que provocaron tanto miedo en la este en los miembros de la familia incluida la víctima este que alegaba este delito que con tal de que lo tuvieran alejado de ella no dimensionó este las consecuencias del delito que estaba que estaba denunciando María querida te recuerdo que las intervenciones son de 10 minutitos ya estamos un poquito colgados con la tuya te encargo si podemos seguir terminando cierro cierro no te preocupes este sí aquí el punto fue que después del metaperitaje lo que se determinó fue que no este había había se había llevado a cabo el protocolo entonces resumen este cerrando más que resumiendo cerrando aquí el punto es que mi trabajo gira en torno a determinar si realmente se lleva se llevó a cabo bien hecho el proceso si no se este revictimizó a la persona que denunció si no le si no si entendió lo que estaba diciendo y si las personas que estaban alrededor de ella le dejaron claro lo que tenía en este caso este quedó quedó absuelta este la persona por violación porque no había habido tal pero no quedó absuelto de violencia familiar porque porque se comprueba la teoría este de que había sido tal el miedo de la violencia que inventaron en el eso es todo por mi parte muchas gracias y una disculpa por el tiempo generalmente nunca me pasó nos nos damos cuenta que ya tenías muchas ganas de estar por aquí así que nos tenemos que conectar más seguido María querida muy interesante lo que nos cuenta María y sobre todo me parece en todo caso para hablar de psicoanálisis yo he de decir que sinceramente la gente que se dedica a las cuestiones forenses generalmente piden tratamiento analítico más allá de la cuestión de si se introduce algo del orden del psicoanálisis dentro de una estructura forense lo que si yo veo es que quienes se dedican a ello en todo caso aquí en España tienen bastante necesidad de llevar un recorrido analítico propio le voy a dar la palabra a nuestro querido colega Héctor Gómez es un placer verte Héctor hace mucho que no te veíamos tan bien a ti adelante por favor Héctor es miembro del ATE y también nos apoya siempre con nuestros libros adelante muchas gracias Cris y pues un gusto volver a reincidir y coincidir de este lado yo les voy a hablar un poco sobre unas líneas que traje sobre oímos un perrito que ladra sí, sí, sí es mi perrija pero este estoy emocionada oyéndote pero bueno no importa te oímos con la perrita venga entonces yo hice unas líneas sobre algún texto que hice alguna vez sobre las crisis y las quiero poner como sobre la mesa entonces van a va a versar sobre lo que es la crisis y yo le llamo el provecho entonces comienzo diciendo que la contemporaneidad de la que se vive efectivamente arroja de manera constante y tajante a todos los sujetos a vivencias de desamparo y angustia donde cada uno encuentra o no diversas formas para tratar de elaborarla son tiempos de crisis donde se ve truncada la facilidad para proveer un medio ambiente que facilite la salud mental por tanto las crisis o la crisis generalmente se entienden como ciertos momentos donde una persona se encuentra muy mal por una situación vital complicada sin embargo es importante acotar que una crisis es más que eso pues estas nos acompañan y son inertes al desarrollo y transcurso de toda la vida por lo que se puede decir que no hay vida sin crisis por tanto el diccionario etimológico de la lengua castellana por ahí de 1973 es la referencia rescata la raíz latina de la palabra y refiere que proviene del latín crisis y a su vez este del griego crisis con k el cual significa originalmente como decisión pero también hace alusión a separar y juzgar entonces con ello me parece que es importante rescatar este origen epistemológico pues el hecho de separar es algo que se puede vislumbrar no solo en la teoría psicoanalítica sino en la clínica es entonces que la vida se convierte en todo momento en un continuo camino de crisis pues nos encontramos en constantes decisiones que pueden colocarnos en un lugar de angustia por lo que se puede perder nos encontramos en determinados momentos donde estas decisiones se juegan constantes separaciones de objetos en los que se encuentra nuestro alivio y todas esas crisis también logran juzgar la continuidad de la existencia del ser la constitución o la cuestión por vislumbrar sobre la crisis ese lugar que ocupa el sujeto cuando acá es una de ellas en la vida es por eso que hay sujetos que pueden tener un control interno que les permite sostener a sí mismos y transformar los efectos que viven para poder para poner en marcha una capacidad creadora que les permite afrontar e implementar recursos que permitan al yo seguir cohesionado y no dar lugar a amenazas de aniquilaciones pero también vemos que hay otros sujetos que pueden quedarse en completa inmovilidad ante estas y así solo dejarse llevar sin mostrar algún tipo de defensa ante la angustia pero también creo que tenemos otros sujetos que pueden reaccionar frente a las crisis sus recursos y defensas pueden ser insuficientes para sentir la elaboración de los afectos durante y después de las crisis por lo que suyo puede sentir la vivencia de desfragmentación y aniquilación entonces yo me preguntaba ¿qué es lo que habilita estas diversas formas de actuar en los sujetos ante las crisis que se dan no solo desde la infancia sino durante toda la vida? me parece que como un primer esbozo un sujeto desde su nacimiento y previo a eso es pensado y ejercido con ciertos cimientos para edificar una vida la cual puede ser beneficiada o deteriorada para ello en 1962 Wyniko nos va a referir pensar la salud mental como un estado donde un sujeto cuenta con la madurez para sostenerse y tener condiciones favorables para ser y estar en la vida estas condiciones son para Wyniko facilitadas por un auxilio ajeno que proviene del medio ambiente aunque es importante referir que también el mismo ambiente puede no brindar y facilitar la asistencia al sujeto desde que es pequeño entonces hay un intercambio con el otro que puede auxiliar o no al pequeño y será concebido por Wyniko como la madre al ambiente aquella que no solo funge como objeto en la que se vierte y brinda ternura sino aquella que logra ejercer una función de amparo durante el camino del niño a la dependencia absoluta a la independencia entonces me parece que es lícito decir que el desarrollo emocional del niño tiene lugar cuando se han provisto las condiciones adecuadas para ello el impulso a desarrollarse nace del mismo niño de su interior entonces el potencial del niño se convierte en posibilidad de autosustentamiento si el ambiente también propicia el sostén adecuado ante cualquier suceso que se presente como desequilibrante pues justo esa función de contenido permite al niño comenzar a regular y comenzar a diferenciar entre cuestiones internas y cuestiones externas desde el comienzo de la vida el desamparo biológico que propicia el desamparo psíquico hace necesaria y obligada la presencia del otro para centrar el ser es entonces que se da el camino hacia la independencia entonces me parece que la provisión materna coincide con la dependencia y es la misma la que es concebida por un hijo por tres etapas la dependencia absoluta que es como un primer estado en el que el infante no tiene medio para concebir el cuidado materno el cual es parte de su ambiente y tampoco tiene un control sobre aquello que puede estar bien o mal y con ello se encuentra a merced de beneficiarse o de sufrir posibles perturbaciones como segundo camino está o segundo momento es la dependencia relativa que es un momento donde el infante comienza a percatarse de la propia necesidad de los cuidados maternos y en esa medida puede comenzar a desarrollar la capacidad para ponerlos en relación con su impulso personal y el tercer momento sería hacia la independencia que es el tiempo donde el infante logra desarrollar recursos para desempeñarse por sí solo sin tanto cuidado efectivo este desarrollo es un cúmulo de recuerdos de cuidado proyección de necesidades personales e introyección de acciones de cuidado que fueron acompañadas con la confianza de un ambiente amparador en caso de no existir un ejercicio de una contención puede que el cúmulo de intrusiones como lo llama Winnicott den lugar al trauma y este fue definido por Winnicott como una intrusión que proviene del ambiente y da la reacción del individuo a este sobrevenir antes que el individuo desarrolle los mecanismos que hacen predecible lo impredecible es entonces que parte del medio así como el ejercicio y presencia del otro pueden atravesar al sujeto dejar marcas en el psiquismo para repetir una y otra vez todo eso en el transcurso de la vida sin embargo es importante también referir que si existe una acumulación de intrusiones traumáticas en el transcurso de la vida durante todo el periodo de la dependencia absoluta se pone en un gran peligro la estabilidad y la salud mental del niño es así como las huellas del encuentro o no inscriben formas subjetivas ante la vida y sumando las decisiones que se nos imponen desde la realidad el sujeto se ve puesto a prueba para tratar de hacer algo a partir de los sucesos que atraviesa con lo anterior se suma ahora la idea de contemporaneidad tanto en la clínica y en los postulados teóricos para pensar la posición de los pacientes que llegan a nuestro consultorio y exponen diversas formas de enfermar de sufrimiento psíquico y pues que para ellos son crisis entonces estar bien con ello me parece oportuno delimitar que aunque en la vida tengamos nosotros experiencias gratificantes en edades tempranas el ser criado con amor de personas éticas y bondadosas puede prometer una salud física sin embargo me parece que no es garantía dado el proceso de construcción psíquica de cada caso particular dependerá la forma en que cada sujeto asume lo que recibe del exterior no se puede dudar que aunque haya sido un mayor tiempo un ejercicio amoroso por los semejantes pudo haber alguna vivencia que no fue gratificante y debido a esta no elaboración se volvió no familiar y ominosa dejando a su paso un campo radioactivo que vino al psiquismo y así dejó imposibilidad al sujeto para poder ejecutar actos que prometan y atenúen las intrusiones que se experiencian en la vivencia es así también como creo yo que como analistas debemos de poner a prueba la escucha para así historizar y elaborar con el sujeto ciertos sucesos que no fueron representados y así ligar ese afecto a palabras que busquen colmar y equilibrar la energía no debemos de olvidar que el vínculo entre el analista y el analizante se construye no solo en la interrelación sino también viene marcada por dos psiquismos que registran la experiencia del desamparo y que la presencia del otro de manera transferencial demanda cierto lugar entonces para cerrar me parece que el psicoanálisis debe ser firme y flexible si es así como se puede pensar y ahora ahora sí como proponer posiciones de analistas que apuesten por una escucha entender y poner en intervención cuestiones que faciliten de manera metafórica ¿no? caricias en tiempos de crisis es así como yo lo cierro muchísimas gracias querido Héctor me hizo pensar en aquel evento que tuvimos sobre los migrantes que tú trabajabas en aquel momento y me hace mucho pensar en las crisis precisamente que también ellos tienen que es súper importante todo lo que has traído te agradecemos mucho el esfuerzo y el trabajo riguroso que has hecho muchas gracias le vamos a dar ahora la palabra a nuestra querida colega Beatriz Mendieta que es también miembro de nuestro equipo de LATE adelante querida Beatriz hola buenas tardes espero que se encuentren muy bien muy interesante todos los trabajos que se han presentado bueno en esta ocasión le puse por título a mi trabajo el dinero en la clínica psicoanalítica gratis ¿puede el psicoanálisis ser sin dinero como pago? a continuación intentaré dar respuesta a dicha interrogante para cumplir con dicho adjetivo haré alusión a ciertas citas de Sigmund Freud y Axlacan que nos heredaron en relación al asunto del dinero y el pago en la clínica psicoanalítica para comenzar Freud sobre la iniciación al tratamiento de 1913 nos da algunos indicios sobre especulaciones importantes en el comienzo de la lectura analítica entre las cuales destaca el dinero los honorarios del analista ya que éste no ponen entre dicho que el dinero haya de considerarse en primer término como un medio de sus términos es decir que el analista vive de sus pacientes se mantiene adquiere productos con el dinero cobrado por el contrato de sus servicios además nos dice Freud que el analista tiene derecho a adoptar la posición del cirujano que es sincero y cobra caro porque dispone de tratamientos capaces de remediar aquello por lo cual el paciente asiste a la consulta de la misma manera se hace evidente que el ser analista es un trabajo ejercido por una persona que tiene necesidades que requiere los medios para pagar sus objetos de uso personal que le permitan sobrevivir no se trata de dar consulta gratis de hacer el papel de filántropo desinteresado papel para el cual uno posee los medios ya que hacerlo de esa manera le restaría al analista tiempo de trabajo para ganarse la vida asimismo resulta agudoso que el sacrificio del médico sea el mismo tiempo de la caja para el enfermo en relación a lo anterior Freud en nuevos caminos de la clínica psicoanalítica 1919 menciona que si bien en ocasiones puede consentirse un poco al paciente no es bueno consentirle demasiado siendo necesario que se cuide la fuerza pulsional en el camino de la cura es decir el esfuerzo que el paciente realiza para curarse es así que el analista debe cuidar que dicho esfuerzo no disminuya pues el paciente se podría buscar nuevas satisfacciones sustentativas como reemplazo de sus síntomas es por ello que si el analista llevado por su corazón caritativo y verdadoso que presiona al paciente porque todo ser humano tiene derecho al esperar del pacismo cometerá el mismo error retomónico otorgando así las satisfacciones sustitutivas que el paciente busca con la intención de compensar las renuncias que se le imponen en cada aspecto de su vida resulta necesario que el analista dé espacio para la falta bajo la forma de una privación sensible lo cual podría ser mediante el dinero el mismo Freud nos recomienda no dejar que se acumulen grandes sumas sino cobrar en plazos regulares breves ya que marcaría la privación de ese objeto en el paciente para continuar al momento de realizar el pago el paciente queda privado del dinero se convierte en un objeto que embarca la falta Lacan en la dirección de la cura y los principios de su poder nos dice que esa nada no se le da y más vale así y por eso esa nada se la pagan y preferiblemente de manera generosa para mostrar también que de otra manera no tendría mucho valor lo cual estaría indicando que por una parte el dinero marca la falta el vacío la nada que debe ser pagada mostrando así su valor así como el esfuerzo que el paciente realice para obtener el dinero que usará para pagar la consulta de igual manera el analista debe preguntar al paciente sobre el costo que puede pagar mostrando así natural sinceridad contra el tema posibilitando que el paciente no crea que el analista lo escucha por favor sino porque es su trabajo que el analista no cobra podrían aparecer los fantasmas del paciente respecto a los motivos que lo brillan escuchándole pues si como dice el afán el amor es dar lo que no se tiende es bien cierto que el sujeto puede esperar que se le dé puesto que el psicoanalista no tiene otra cosa que darle es así que el pago marca en el paciente la falta tanto del objeto del dinero como del amor poniendo en juego la construcción ejemplificando mediante el dinero la certificación de la pérdida hasta el momento se ha establecido la importancia que tiene el dinero en la cura analítica especificando el valor del mismo sin embargo ¿podría hablarse de clínica psicoanalítica sin la especulación del dinero? esta interrogante me ha perseguido desde hace algún tiempo ya que ejerzo en el ámbito de la educación pública donde se brinde consulta de manera gratuita a los estudiantes y familiares de los mismos si bien Freud llegó a exponer que las personas de clase baja también tienen derecho a recibir terapia siendo que estos tratamientos gratuitos tendrían que ser posteados por el Estado habría que abordar lo que se pone en juego desconozco cuáles y cómo son todos los proyectos actuales que siguen esta línea del ciudadano de la llamada salud mental sin embargo de lo que sí puedo escribir es sobre la práctica que yo he ejercido durante algunos años para contextualizar un poco es una preparatoria pública de la Ciudad de México donde puede asistir cualquier persona interesada en realizar sus estudios de bachillerato dada la modalidad sin escuela expresada permite que adultos retomen los estudios que en la mayoría de los casos fueron suspendidos en su momento por factores económicos además también asisten jóvenes adolescentes que continúan en tiempo y forma su educación académica por lo que la población llega a ser diversa en cuestiones de edad sin embargo coinciden en otros aspectos como el escaso nivel cultural así como económicos así con niveles económicos muy bajos gente que vive en la carencia así como rodeados de violencia en varios casos siendo ellos mismos partícipes de los actos delictivos encauzados en dicho camino como si fuera un destino ya escrito viviéndose como un producto ya terminado que es de esa manera porque no se logra ver otras opciones ni siquiera forma parte del plan detenerse y cuestionarse sobre sí mismos no podría decir la cantidad de veces que he escuchado la frase esto puede ser del barrio no hay de otra aquí nos tocó vivir así que nos encontramos frente a la tarea de adecuar las técnicas psicoanalíticas a las nuevas condiciones pertenecientes a nuestro momento histórico en mi caso específico me he cuestionado cuáles son las implicaciones de implementar el psicoanálisis de manera gratuita es decir donde los consultantes no pagan dinero por cada sesión lo cual no es sinónimo de que no paguen absolutamente nada por supuesto que pagan me parece que lo hacen sufriendo los consultantes también pagan al estar en la sesión afrontando el estar que les aqueja saliendo de la posición de queja con la que llegan para resignificar el lugar que ocupan en su propia vida pagan con la angustia generada tras comenzar a pensar y cuestionarse sobre sí mismos al descubrir cosas de sí que jamás llegaron a imaginar pagan con la ruptura de sus creencias con la decisión de sus certezas con el corte en la verdad que se han venido construyendo pagan al hacerse cargo de sus acciones de ser éticos la condición económica no es un motivo suficiente para descartar a una persona del psicoanálisis pues el esfuerzo en la cura puede estar motivado por otras cuestiones entre ellas la privación del dinero a pesar de que no se hace el pago con dinero en efectivo para instalar si la falta es una falta que ya se reconoce pues el paciente pobre se vive en constante falta ni siquiera tiene para pagar un tratamiento psíquico tiene que recubrir a otra instancia en este caso a la institución educativa me parece que la escuela sería la institución intermediaria entre los pacientes y el analista pues este cobra la institución es a ella quien se le demanda el dinero mientras que el paciente demanda al analista el cual no puede hacer uso del dinero para contrarrestar el fantasma del paciente que puede considerar estímulo pero si puede usarse otro recurso no es fortuito que al inicio del párrafo anterior escribiera los pacientes y el analista ya que justamente la pluralidad de los pacientes hace que no sea uno solo el paciente a quien se escucha y se ama sino que puede instaurarse la castración en el término de la sesión cuando el estudiante que sale del consultorio se encuentra cara a cara con el siguiente estudiante podrá llegar a notar que no es el único que hay otros que también consultan que es uno más en la lista y todos forman parte de un trabajo que permite al analista cobrar dinero y vivir de esa manera no se le escucha por amor es así que se puede hacer uso de otros recursos para instaurar la falta en el paciente y que éste le permita colocarse en un lugar distinto hacerse cargo no estaría no estaría del todo de acuerdo con Freud cuando dice que al pobre la condición de enfermo le significa otro título para la asistencia social pues no pasa con todos evidentemente habrá quien goce con dicha condición sin embargo también existen personas que hacen algo al respecto para tener modificaciones quizás no llegan al consultorio con las ganas de realizarlo pero también ahí puede llegar a construirse una demanda no crítica a manera de cierre lo relevante es seguir haciendo adecuar la técnica ante las nuevas condiciones que se vayan presentando considerando que adecuar implica alteraciones en la forma de hacerlo pero respetando lo fundamental apostando por la palabra sin reducir el pago del paciente al dinero ya que éste puede ser sustituido por otros significantes lo esencial sería hacerlo cuidando de preservar la función de presentificar la falta en el sujeto lo anterior me permite responder a la pregunta de esencial afirmando que para que exista un análisis se requiere que el paciente pague sin embargo el dinero no es el único objeto que puede utilizarse para mostrar la falta y hacerse entuscar el deseo habrá que recurrir a otras estrategias después de todo el psicoanálisis es un arte y habrá que apuntar a la creatividad y adecuación de la época gracias gracias a ti queida Beatriz un texto excelente creo que nos abre a la reflexión precisamente del pago en psicoanálisis yo lo visualizaba también con lo que llaman allá en México o llamaban en un tiempo las igualas que acá tienen que ver con los seguros médicos entonces claro cuando hay un seguro médico también hay ciertas terapias o ciertas escuchas que son pagadas dentro de algo que tiene que ver con la seguridad social que puede ser pública o privada pero de todas maneras el paciente no viene a pagar sino que quien paga es el Estado entonces me parece que es súper importante lo que has planteado y sobre todo también tener en cuenta que hay que en este caso también visualizar el caso por caso porque no podemos tampoco introducir a todas las personas con problemas económicos dentro del mismo molde habrá algunos a los que se les pueda probablemente efectivamente tomar en análisis aunque no paguen con dinero en efectivo porque se puede establecer un tratamiento analítico adecuado para ese sujeto específico y habrá otros que probablemente no entonces allí el analista en su función tendrá que visualizarlo me parece muy interesante muchísimas gracias por tu aportación vamos a darle ahora la palabra a nuestra querida colega Varinia Cortés ella es miembro de nuestro equipo de trabajo de LATE adelante querida Varinia hola que tal muy buenas tardes pues estoy muy contenta de que nos encontremos después de un buen rato y bueno ya había preparado algo que era pues algunas cuestiones que me llaman mucho la atención que de hecho bueno se puede encontrar como rastros en todos los textos que he escuchado ¿no? porque es como una constante es la cuestión de la ley ¿no? pero bueno escuchándolos que me ha parecido interesante lo que he escuchado y pienso que les voy a compartir otra cosa que escribí hace un tiempo especialmente lo comparto porque quiero pues saber qué opinan ¿no? justamente pues creo que este es el espacio para hacerlo este título le digo este texto lo utilité entre el paz y la autocomplacencia en este mundo globalizado las exigencias de la vida cotidiana donde todo está donde el capital el poder económico rige todos los aspectos que cruzan nuestras vidas incluyendo la salud se prioriza el trabajo y la producción por encima del bienestar psíquico se pretende que todo sea curable como un medicamento en el menor tiempo posible considerar el psicoanálisis como una alternativa se convierte en un desafío a los órdenes establecidos pues este proceso en comparación con otros requiere un tiempo mayor al que ofrecen más procesos sí porque entre bueno esta es una cita librar los síntomas neuróticos es un trabajo largo y en realidad si a ellos agregamos esos métodos no les resultan interesantes ni confiables al gremio de la salud oficialmente estamos a contracorriente no es una novedad que el psicoanálisis ha encontrado múltiples dificultades para ser aceptado como una práctica seria desde los que lo tachan de pansexualista hasta aquellos que siguen pidiendo pruebas de su eficacia que si bien pueden satisfacerse el psicoanálisis ha dejado claro que su finalidad no es la cura y por lo tanto no se proporcionarán pruebas de la sanación o de la mejoría de los síntomas de los analizantes y es aquí donde pierde cualquier esbozo de simpatía por parte de la comunidad científica si a esto sumamos que malas praxis bastan para descalificarlo en su totalidad entonces el análisis queda sepultado como una opción de escucha es a raíz de estas consideraciones que me parece necesario hacer una revisión del papel del analista en el proceso de análisis si sabemos que el análisis implica un tiempo indeterminado que cito el tiempo de un análisis requiere dos condiciones la primera que el paciente ya no padezca causa de su síntomas y haya superado sus angustias así como sus inhibiciones y la segunda que el analista juzgue haber hecho consciente en el enfermo tanto de lo reprimido esclarecido o incomprensible eliminado la resistencia interior que ya no quepa temer que se repitan los procesos patólicos en cuestión si se está impedido de alcanzar esta meta se hablará de un análisis imperfecto también es un concepto bueno pensar es un pensar en un final de análisis es posible implica tener claro que no todos los analizados tienen que llegar a nuestro lugar que no deben de cumplir nuestras expectativas teóricas porque parece que aquí no aplica el caso por caso no es esto una contradicción que hay en ese deseo de no permitir que el otro se vaya que nos jugamos que nos estamos jugando en esto no hay aquí un discurso de ambos que tanto militeriamos el análisis en análisis interminable interminable Freud es muy claro al decir que cito el propósito del psicoanálisis es fortalecer al yo hacerlo más independiente del super yo ensanchar su campo de percepción y ampliar su organización de manera que pueda apropiarse de los fragmentos del ello donde ello era yo debe de venir cierro cita por su parte Lacan sostiene que nunca hay un sujeto sin yo un sujeto plenamente realizado pero es esto lo que hay que entender intentar tener siempre del sujeto el análisis sin embargo la tentación latente está en moldear al yo del paciente según el yo del analista ¿cómo hacer para que esto no suceda? sin importar la experiencia que tengamos como analistas sería necesario que este haga una supervisión de los casos donde lleve más de 5 años considerando este tiempo recordando que Freud mencionó que el analista debería regresar al análisis cada 5 años no deberíamos tomar con seriedad esta sugerencia para dar lugar a una adecuada dirección de la cura es frecuente escuchar que algunos analizantes no pueden dejar el análisis es en él en estos casos no sería pertinente cuestionar la posición del analista que está imposibilitada dar cuenta de la posición en la que lo ha colocado al sujeto ¿qué hay en esa relación? ¿qué ocurrió para que el analizante se aliene? el analista debe contribuir a cambiar la posición de su objetivo dar elementos y no ser una muleta sin apoyo y el objeto no puede de otro modo se está colocando en un lugar de objeto moroso ¿qué pasa en los casos donde el analizante no puede ir más allá en el análisis? la analista siempre tiene claridad cuando él es el obstáculo que hay en la responsabilidad del analista en el proceso ¿en estos casos no sería mejor para el analizante cambiar de analista? ¿será que el analista deja a un lado lo que es para dar lugar a esos deseos inconscientes que inicialmente lo posaron sobre su persona? ¿se posaron sobre su persona? en un inicio el analista está pendiente de sus de sus intervenciones identifica el lugar en que es colocado y cuáles son las demandas que realiza el analizante pero sin pero sin duda conforme pasa el tiempo la transferencia se vuelve más fuerte es posible que se deje de visualizar este genómeno en toda su complejidad es reprochable que al paso del tiempo el analista se convierta en un amigo confidente del analizado en ese momento la escucha del otro como un músculo analista que escucha al analista será imprescindible para sacar de este impasse reencauzando reencauzando el análisis y con ello allegando las condiciones que llevan a un fin de análisis si es posible en los casos donde el analista no logre regresar a su función será necesario que dé lugar para que el analizante busque otro partener que posibilite aumentar sus propios deseos que haga caer el fantasma que permita al sujeto desmontar el ideal su identificación fundamental y el pulse y el goce pulsional que lo caracteriza lo he expuesto anteriormente para hacer ya lo más lógico pero con mucha frecuencia nos damos cuenta de que esto no ocurre de esta manera ¿cómo explicar esta situación? algunos analistas se posicionan desde el lugar del supuesto saber por lo que cuestionan su práctica y no aceptan compartir con alguien los casos donde no se está moviendo nada como diría Humberto Eco el diablo no es el príncipe de la materia el diablo es la arrogancia del espíritu y la fe sin sonrisa la verdad jamás tocada por la duda si algo puede entorpecer el trabajo en el análisis es que el analista crea que tiene la respuesta y demostrar perder la responsabilidad subjetiva que tiene en este mismo sentido retomando lo planteado anteriormente es importante poner sobre la mesa que pensar y cuestionar la práctica psicoanalítica no es nuestro fuerte no será ese el error que estamos cometiendo pero se mantuvo expuesto a la crítica todo el tiempo buscaba los espacios para exponer sus novedosas y polémicas teorías no le temía el escarne mientras que nosotros que nos decimos abiertos a la crítica nos dejamos a salir de los espacios seguros donde nadie nos cuestionará seriamente nuestros planteamientos parece que no podemos sostener nuestros discursos ¿por qué no documentar y exponer los casos en los que la ciencia no ha dado respuesta pero el análisis ha logrado que el sujeto mejore? por supuesto que esto implicaría mucho trabajo estar continuamente debatiendo investigando sostener y hacer cargo de nuestros dichos ¿será que es eso lo que reúimos y también es algo en lo que muchos analistas están encontrando justamente demostrar algo que se ha movido en un sujeto claro también tenemos que buscar la forma de presentar los resultados que validarán este trabajo podría hacerse sin pasar por encima de nuestro método ¿será que bajo el argumento de que no necesitamos ser validados por nadie se oculta nuestra propia comodidad de no ir más allá de lo que dijo Freud no nos corresponde posicionar el quehacer lo psicoanalítico como ciencia no tenemos elementos para hacerlo me parece que podríamos dar un revés a esos que desdeña nuestro saber podríamos si quisiéramos demostrar que mediante el psicoanálisis es posible indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías y tratar perturbaciones que no tienen respuesta desde otros saberes o que resultan infructuosos con otras prácticas lo novedoso de nuestro método es que desde el decén consciente y su lipasón con el prohibido el sujeto pone en escena su síntoma y por ello el material con el que trabajamos pone en juego la realidad simbólica de lo que ahí se encuentra las siguientes preguntas que vienen a mi mente después de escribirlo anteriores tememos no poder comprobar nuestros propios soportes porque no queremos mostrar los alcances del psicoanalisis muchas gracias muchísimas gracias a ti querida varínia muy interesante todo lo que traes sobre esta problemática justamente de los analistas y de si vamos a tener esa posibilidad de poder exponernos porque eso es un poco lo que has traído tú en tu texto la exposición de la práctica del analista la posibilidad de poder en algún momento dado a mí lo que me pareció lindo de lo que hablaba será poder escribir algo cuando nos damos cuenta de que se ha movido algo en un paciente donde la ciencia no ha podido llegar y el análisis sí el análisis ha creado un movimiento pero claro como no es científicamente demostrable a veces nos quedamos ahí como en ese impas sobre todo cuando tratamos con colegas médicos que es un poco mi caso así que me ha parecido lindísimo tu texto muchísimas gracias por el trabajo que te has tomado le voy a dar ahora la palabra a nuestra querida colega Itandewi creo que estás por allí verdad Itandewi ella es miembro de nuestro equipo de late y es un placer yo la conocí el año pasado que vino para acá para Europa este año no le tocó venir ya Carlos Mayen me ha dicho que esté en Madrid así es de que ya lo veremos en cinco días y bueno pues saludándote desde la distancia pero con mucho cariño querida Itandewi González adelante por favor buenas tardes México buenas noches Europa me da mucho gusto poder compartir y gracias por la invitación algo que me gustaría platicar brevemente antes de iniciar esta exposición es que yo trabajo en una institución pública entonces ¿cómo es el trabajo en una institución pública? de acuerdo a los programas nacionales de desarrollo vamos a ver que los encuentros se plantean más o menos al psicólogo en institución pública cuatro veces al año lo que va siendo un poco complejo el abordaje que hay de igual manera algo que también es importante es que en los últimos años he visto un cambio en la patología en la presentación de los casos y hablo de patología porque sigo influenciada mucho por este marco institucional entonces vamos a ver que cada vez hay una clínica mayor de la intuición y de repente la pregunta es ¿qué hacer frente a esto? cuando finalmente en instituciones se privilegia las terapias de tercera o cuarta generación dejando un poquito del lado otros saberes que para mí dan cuenta de mucho de lo que sucede entonces yo les voy a hablar un poquito de lo que es psicoanálisis e institución para poder preguntarnos acerca del analista en institución me parece pertinente en primer lugar pensar que es un analista y que lo define como tal ello nos remite en forma directa a la ética del psicoanálisis y a la responsabilidad del psicoanalista partimos de la premisa que la posición del analista se sostiene en el deseo del analista como una ética y una política y esta posición se logra solo a través de su deseo y ¿qué es ese deseo del analista? Lacan en 1967 dirá el deseo del analista no tiene que ver con el deseo de ser analista el deseo del analista solo se sitúa por el acto para esclarecer este punto retomo una afirmación de Adriana Binstein el analista se orienta por el deseo del analista que toma como punto de partida la singularidad de las soluciones subjetivas con las que cada sujeto ha respondido al encuentro con lo real del goce y de la castración y sigue al previo siguiendo de cerca las posiciones subjetivas del enfermo aprovechando el potencial de cada sujeto operando desde el lugar de semblante del objeto A y haciendo valer su versatilidad articulando la falta del lugar del otro y operando con el vacío se manifiesta en interpretación y se localiza en el acto adentrítico para conmover las afectaciones libidinales y contribuir a crear las condiciones de arreglo menos sufriente con el goce no sabe hacer podemos pensar entonces que el deseo del analista apunta antes que nada a recortar la singularidad del sujeto a hacer escuchar en su palabra su silenciosa particularidad lo que tiene consecuencias concretas en el terreno de la cura analítica el deseo del analista implica entonces una sumisión completa a las posiciones propiamente subjetivas del enfermo único modo de ubicar la lógica singular de cada uno para intervenir desde allí y producir las torsiones que ten lugar a un movimiento subjetivo Miller ha destacado que el objeto analista no quiere nada a peor por el bien del otro ha cultivado su docilidad hasta saber tomar para cualquier sujeto el lugar desde el cual poder actuar es desde ese lugar que el analista está llamado a encarnar que sus intervenciones valen tomando lugar en el discurso no importa tanto los anunciados como el lugar desde el cual se pronuncian se podría plantear entonces que la ética del psicoanálisis supone una toma de posición de lugar es tomar partido dentro y fuera del consultorio es tomar partido a favor del sujeto de su goce singular y de su síntoma ahora sí retomemos una de las interrogantes planteadas al inicio ¿cómo pensar la posición del analista en relación a la institución? puede verse en jaque frente a las normas hospitalarias belga en el libro la práctica del psicoanálisis en el hospital refiere que nuestra práctica costeriana en el hospital partimos de una premisa es preciso que el psicoanálisis exista pero hacer existir el psicoanálisis no es tarea sencilla implica el deseo del analista requiere dar lugar a la singularidad ya que cuando se empieza por suprimir las excepciones lo que se encuentra tarde o temprano es con un verdadero amo es por esto que el autor afirma que la práctica del hospital desde la perspectiva del psicoanálisis es siempre una operación política del no todo que debe hacerse la pregunta una y otra vez de qué es un psicoanalista ser ingresado a un hospital por lo general representa un momento de crisis dentro de la familia la vida hospitalaria no está pensada para los familiares y tampoco está pensada para los pacientes sino para satisfacer las necesidades médicas y de enfermería del equipo del hospital es decir a los hospitales por lo general no les interesa ser un espacio menos y contenedor tanto para los familiares como los pacientes sino funcional eficiente y eficaz esto se convierte en un espacio agresivo con mucho movimiento con un lenguaje médico poco accesible y horarios extraños tomando en cuenta las distintas edades capacidades y formas de comprensión de la enfermedad podemos pensar por lo general que se presentan angustias de aniquilación y por lo tanto activación de mecanismos de defensa primarios como la negación la proyección decisión etcétera se establecen movimientos regresivos que tienden a crear estados yoicos arcaicos en una especie de retorno al yo primitivo las posibles consecuencias de una hospitalización traumática pueden ir desde una dificultad para enfrentarse a momentos de enfermedad o hospitalización en el futuro hasta un síndrome de estrés postraumático depresión y trastornos de ansiedad por colocar un nombre poco se habla del trauma que genera una hospitalización de las angustias despertadas y de las consecuencias de las mismas la visión de las personas respecto a su enfermedad es multifactorial y por lo tanto cada caso debe ser tratado con la singularidad para poder evaluar los distintos componentes relacionados al caso la hospitalización es por lo general un trauma y por lo tanto es importante enfrentarlo como tal el psicoanalista tiene las herramientas adecuadas para hacer este tipo de trabajo principalmente porque tiene un trabajo personal porque tiene analizando su mundo interno su miedo a la enfermedad y a su propia muerte asimismo el psicoanálisis tiene herramientas clínicas y teóricas para intervenir con todos los pacientes con diferentes condiciones y diferentes diagnósticos médicos contra transferencialmente el trabajo hospitalario demanda mucho pero también da muchas satisfacciones es una oportunidad para llevar el psicoanálisis a las instituciones para salir del consultorio y darnos a conocer en otros ámbitos dar a conocer lo que hacemos y cómo lo hacemos no cabe duda que los psicoanalistas estemos preparados para este tipo de trabajo y aunque no hagamos psicoanálisis propiamente dicho en el ambiente hospitalario nuestra mirada analítica nos ayuda a resolver cualquier situación con los pacientes también se necesita flexibilidad por parte del analista para poder ayudar de una manera más directiva y muchas veces funcionamos como acompañantes en el proceso de hospitalización es importante saber detectar la necesidad del paciente en el momento y ser flexibles en cubrirla es decir un paciente puede necesitar una simple mirada sonrisa o compañía y es importante estar ahí para otorgarlos una necesidad por parte del analista de hacer un trabajo profundo con los pacientes el cual en un ambiente hospitalario muchas veces no es posible cada uno necesita cosas diferentes en momentos diferentes por tanto es importante hacer presente el psicoanálisis en las instituciones gracias muchísimas gracias aquí queridito André muy interesante lo que has traído sobre el deseo del analista vamos a tener en cuenta esto para varios comentarios de la mesa le voy a dar ahora la palabra a nuestro querido colega Gabriel Pérez él es miembro de nuestro equipo de Lapsus de Toledo y es psicoanalista en México adelante querido Gabriel muchas gracias querida Cristina buenas tardes a todos queridos colegas hoy les voy a presentar un texto que se titula el desdibujamiento del no la subjetividad en juego en el mundo de lo laboral uno de los elementos que más frecuentemente aparece en el discurso de los analizantes que acuden al consultorio al menos en el caso de la mayoría de los sujetos que acuden conmigo es el agrocodio que les produce su vida laboral independientemente de la profesión y del giro al cual se dediquen pareciera ser que la frase me dedico a tal o a cual actividad ya no se trata de la investidura de las pasiones y el deseo sobre la actividad profesional que se lleva a cabo diariamente y que casi desapercibidamente abarca más de la mitad del tiempo que forma parte del vivir diario me dedico a tal o a cual actividad para muchos sujetos representa estar abocados de forma enajenando a su quehacer laboral diario buscando obtener una ganancia económica que alcance a cubrir las necesidades básicas de la subsistencia a costo de quedar encadenados a una vorágine de demandas de productividad pasión presiones para cumplir las metas establecidas por el amo y amenazas de perder el trabajo si no se logran cumplir dichas metas en este sentido el sujeto en tanto trabajador y empleado se le arrebata la posibilidad de enunciar el significante no cuando se pone se le pone un encuentro obligado con la demanda desbordada y desbordante de un amo que se hace conocer por distintos nombres capitalismo poder política dinero y que hace de todo consumidor un consumido de aquello que cree consumir ahora si bien es cierto que esta situación por sí misma conlleva un alto grado de complejidad y afectación sobre las subjetividades de quienes inevitablemente formamos parte de un mundo capitalizado y reducido a la instancia de la letra expresada en términos de capellis o indicadores del desempeño y resultados tampoco sería atinado decir que el desbocamiento del no se le pueda atribuir solamente a la demanda del amo capitalista hay más cuestiones por pensar en torno a eso puesto que no todos los sujetos que fungen como trabajadores o empleados quedan imposibilitados de iniciar el no en tanto significante que designa y marca el límite de lo suficiente lo posible y lo que se está dispuesto a realizar conforme a la demanda que arroja el amo capitalista y por el contrario logran contener a lo laboral en el rango de una parte bien delimitada y con fronteras claras que distinguen y separan dónde termina el tiempo para trabajar y dónde inicia el tiempo para vivir la demanda del amo capitalista alcanza su máxima potencia siempre que atraviese por los estratos de la subjetividad que constituyen al sujeto y trastoque profundidades en las que se alocan otra clase de conflictos y perturbaciones propias de un orden inconsciente y fantasmático en donde se juegan afectos de culpa y angustia así como instancias de juicio y exigencia que por sí mismas hacen de ciertos requisitos de lo inconsciente un tribunal de impartición de condenas del superior un juez tan implacable como Minos en la divina comedia y del sujeto un condenado al autocastigo más injusto imaginable por saberse incompleto y atravesado por la palma es imposible eludir el encuentro con la demanda insaciable y voraz del amo capitalista puesto que ésta se encuentra presente en todas las dimensiones de la otredad como si fuera el sistema nervioso que rige en el organismo social sin embargo la mejor defensa que tenemos ante dicho encuentro es no permitir que ese entramado enajenante se instaure como un virus en los estratos propios de nuestra subjetividad como sujetos más allá de lo laboral del capital del consumismo y de la demanda de producción perpetua en tanto que sostengamos nuestro valor como sujetos más allá de las métricas que demanda el desempeño seremos capaces de vivirnos más allá de una meritocracia inquisitiva e imposible de satisfacer por tratarse de un estándar que puede existir solamente en el campo de lo ideal y lo imaginario más nunca en el campo de lo real y lo posible para lo cual es indispensable atravesar por un trabajo de análisis a partir del cual se le pueda apostar al devenir de nuevos y mejores modos de responder ante los fantasmas propios y ante los monstruos voraces de lo real en uno de los pasajes de la obra de Alejandro Dumas de Conde de Montecristo Edmundo Dantés el protagonista de la novela dirige un discurso a propósito de la cuestión que estamos pensando el día de hoy y dice mi joven Alberto vivir es como navegar en el océano en una balsa y vislumbrar en el horizonte una tormenta que seguramente te derribará una y otra vez lo que te vuelve un hombre es pararte ante la tormenta verla de frente y decirle haz lo que quieras porque yo haré lo mío podemos tomar prestadas las palabras de Dantés y pensarlas del siguiente modo hemos de construirnos una balsa fuerte sólida y resistente como metáfora de nuestra estructura subjetiva para navegar por el inmenso y profundo océano de la vida y enfrentarnos con valor ante las tormentas que en ella acontecen que representan los desafíos de la vida cotidiana y ante los monstruos marinos que emergen desde las profundidades para devorar a cuantos sujetos puedan para alimentar su insaciable hambre sabemos que habrán momentos de naufragio y dificultad ante el encuentro con las tormentas y los monstruos pero también sabemos que tenemos la facultad de decir que no ante la voracidad del monstruo capitalista que amenaza con consumir todo de nosotros también sabemos que no somos culpables ni acreedores a ninguna clase de condena por asumirnos incompletos y en falta sabemos que podemos lidiar con las tormentas que se adecinen y salir avantes de ellas y mucho más prioritariamente que ser sujetos en el capitalismo somos sujetos en el deseo de vivir sonreír y disfrutar muchas gracias gracias a ti querido Gabriel por este texto que nos da la posibilidad de recorrer el deseo del analista y el sujeto en su contemporaneidad le vamos a dar ahora la palabra a nuestra querida colega Paulina Aduna Paulina es psicóloga social y es coautora de algunos de nuestros libros adelante querida Paulina a ver ya ya recogí a Marry muchas gracias por su tiempo buenas tardes México buenas tardes buenas noches Europa denuncia mi título es el título de mi escrito de recursos humanos y humanos que se vuelven recursos para los seres humanos existen diferentes factores que completan su vida diaria desde la salud mental y física hasta contar con un trabajo que cubra sus necesidades el trabajo es sumamente importante es la fuente de tranquilidad y bienestar para cada uno además de ser un rol básico y central en la vida cotidiana cabe resaltar que la importancia del trabajo varía de una persona a otra tanto por el tipo de labor oficio o profesión que se lleva a cabo como por el deseo con el cual se realiza y por las necesidades que la actividad laboral permite cubrir dentro del mundo laboral a nivel empresarial cada organización cuenta con un área de recursos humanos dicha área en la actualidad ha adquirido una importancia considerable debido a que se enfoca en administrar todo lo relacionado con los empleados de una empresa y se vuelve el canal de comunicación entre empleados y la organización para la que elabora es decir son los humanos que se vuelven en recursos estos recursos son el conjunto de colaboradores con habilidades estratégicas y únicas que se unen para un beneficio común el cumplimiento de objetivos y funciones para los que fueron contratados de modo tal que cada empleado o colaborador aporta un valor único y combinado con el de los demás y de esta manera se puedan ofrecer resultados positivos y satisfactorios es así como el factor humano que vuelve el activo principal y el más preciado para una organización quienes pertenecemos a esta área siempre debemos recordar que nuestro objetivo principal fue las personas quienes al igual que nosotros tienen necesidades personales y familiares que deben y desean cubrir así como ideales sueños y metas dentro de un clima laboral adecuado incluyente equitativo y sano cada día los profesionales pertenecientes a este rubro tienen conocimiento de que no existe un clima laboral ideal y perfecto por distintas razones puesto que cada empresa es diferente y además siempre existen áreas de oportunidad para mejorar constantemente algo importante que debo destacar es que la vida laboral y la vida digna están entrelazadas se debe contar con una gestión adecuada para que las personas se sientan apoyadas y comprendidas y tengan conocimiento de las características de forma transparente en este sentido la pandemia de COVID-19 revolucionó el clima laboral de todas las empresas y aunque desafortunadamente muchas fuimos parte de la estadística por la pérdida de empleo también nos enseñó que se puede procurar y atender a los recursos aún a la distancia la pandemia nos orilló a darle un uso más exhaustivo y profundo a las tecnologías de comunicación que ya habían alcanzado un importante auge en la vida cotidiana y que para fines de lo laboral se convirtieron en el medio orbital a partir del cual fue viable conservar y abrir empleos en todo el mundo sin embargo no todo fue tan bueno como parece los trabajadores a distancia en línea y en casa provocaron que las relaciones de la vida digna y la vida laboral se viera enfrentada a fuertes desafíos puesto que al no tener un espacio físico al cual acudiera trabajar se comenzaron a difuminar los horarios y condiciones de trabajo que las empresas otorgaban a sus trabajadores ¿qué ocurrió gracias a esto? muchas personas comenzaron a recibir fuertes cargas de trabajo jornadas laborales extendidas y excesivas una costa constante por parte de especiales y patrones bajo el argumento de estás en casa no te cuesta nada responder con base en lo anterior las personas que trabajamos y destinamos nuestro esfuerzo profesional a los recursos humanos tenemos el reto de promover procurar y mantener diferentes pautas y políticas que aseguren un trato digno y ético por parte de las empresas hacia los trabajadores es difícil hacerlo los intereses personales del trabajador nunca son por completo equivalentes a los intereses de constante productividad de las empresas sin embargo ello no significa que no son conciliables ni dialogables entre sí para lograr este esfuerzo de conciliación entre ambas cuestiones quienes nos dedicamos al trabajo con recursos humanos debemos tener claro que la prioridad más importante a cumplir es recordar que el trabajador es una persona que tiene vida propia y que merece disfrutar de ella no por efecto de haber logrado uno u otro resultado en el trabajo sino por ser un derecho universal a que toda persona merece tener acceso de este modo podemos poner claro que ningún humano en su totalidad es un recurso sino una persona que trabaja para resolver las necesidades que requieren su supervivencia y su vida en diferentes aspectos la persona que actúa como recurso humano cumple con esta función solamente más no pierde su condición como humano y persona por emprender dicha labor quienes trabajamos a recursos humanos sabemos muy bien esto y podemos distinguir al trabajador de la persona de modo tal que más allá de pensar en los humanos como recursos buscamos proveer recursos para humanos que merecen una vida laboral plena satisfactoria enriquecedora y abundante muchas gracias muchas gracias a ti querida Paulina por este acercamiento a lo que sería la psicología en función de lo de los recursos humanos en las empresas muy interesante lo que traes porque también considero que más allá de darle a las personas recursos o recursos a las personas pues aquí de lo que trata y que tiene que ver con el acercamiento con el psicoanálisis es precisamente que estamos trabajando con sujetos y que tienen que ver su humanidad su lugar de sujetos y yo creo que allí el departamento de recursos humanos de toda empresa tiene un vínculo importante con el psicoanálisis muchísimas gracias por tu tiempo y por tu trabajo vamos a dar ahora la palabra a Fernanda Martínez que es la última colega que interviene en esta segunda mesa un gran placer contar con su presencia ella es también miembro de nuestro equipo de trabajo de la Apsus de Toledo España y es coautora de varios libros adelante querida Fernanda Martínez gracias doctora buenas noches aquí en Europa y buenas tardes a los demás nada más para dar contexto al texto que voy a leer es en relación a a lo que me ha llevado a pensar mi práctica clínica de los últimos meses porque un número relevante de pacientes está en medio de tratamientos de fertilidad asistida en particular en la evaluación del uso o no de un esperma de un donador y evidentemente todos los fantasmas que despliega y las posibilidades individuales de cada uno de los casos de una parte consolidada de lo que le representa al cóndice utilizaron un esperma de donador ante el discurso médico que califica a sus espermatozoides como deformes torpes y lento ante la otra posibilidad de un empujar de utilizar un esperma de donador porque su pareja no no quiere tener más hijos tiene ya hijos biológicos y un hombre de 40 años que es producto de estas primeras generaciones que pudieron darse del uso de estos tratamientos el primer embarazo vía la fertilización en vitro de adaptar los 70 entonces me parece que apenas que quienes son adultos y que en su infancia fueron abiertos o no sus padres en este sentido que empiezan a surgir algunos cuestionamientos y creo que bueno evidentemente el psicoanálisis tiene mucho que preguntarse al respecto de estas prácticas y bueno en México los tratamientos de reproducción asistida han ido en aumento en los últimos años perdón en México los tratamientos de reproducción asistida han ido en aumento en los últimos años mostrando un crecimiento significativo en el número de parejas que buscan ayuda para concibir según las estadísticas se estima que alrededor del 15% de las parejas en México enfrentan dificultades para concibir de manera natural de estas parejas una parte importante recurre a tratamientos de fertilidad asistida para lograr el embarazo en cuanto a los tratamientos específicos la fertilización in vitro representa aproximadamente el 70% de los tratamientos de reproducción asistida realizados en México es importante destacar que los tratamientos de fertilidad en México son costosos lo que limita su accesibilidad para muchas parejas el costo de estos procedimientos varía considerablemente y puede ser una barrera para aquellos que desean buscar ayuda para conseguir ahora bien el uso de donantes de esperma en este tipo de tratamientos ha sido una opción importante las estadísticas revelan que en diversos países incluidos México el uso de donantes de esperma ha ido en aumento en los tratamientos de fertilización in vitro en muchos casos se estima que alrededor del 40% de los procedimientos incluyen el uso de esperma donado el uso de donantes de esperma ofrece una alternativa para aquellos que no pueden conseguir de manera natural o que enfrentan problemas de fertilidad masculina sin embargo es importante destacar que a pesar de su efectividad este proceso de selección de donantes debe ser riguroso y ético los centros de reproducción asistida suelen tener estrictos protocolos para la selección de donantes incluyendo pruebas genéticas de salud mental y física así como evaluaciones exhaustivas para garantizar la idoneidad del donante la utilización del esperma de un donador en el proceso de fertilización in vitro nos sumerge en un profundo debate ético y filosófico además de plantear complejas consideraciones desde la perspectiva del psicanálisis desde una perspectiva ética el uso de esperma donado plantea cuestiones fundamentales sobre la autonomía y el consentimiento se desafía la noción de identidad biológica y genética así como la idea de la relación entre padres e hijos surge la pregunta de si el niño concebido mediante esta técnica tiene el derecho a conocer sus orígenes genéticos y que el anonimato del donante es éticamente aceptable filosóficamente esta práctica pone en tela de suicio la concepción tradicional de la paternidad y la maternidad pues tiene la importancia que se le otorga la conexión biológica en la formación de la identidad familiar y personal es la genética el único factor que define el vínculo paterno filial o es la crianza y el cuidado lo que verdaderamente construye esta relación desde la óptica del psicoanálisis el uso del esperma donado plantea la exploración de la psique humana en relación con la identidad y la búsqueda de la verdad interior como escribirá en la psique del niño concebido la ausencia de conocer o tener acceso a la identidad del donante puede generar conflictos psicológicos en la persona concebida como sentimientos de pérdida curiosidad no satisfecha o identidad fragmentada en resumen la utilización de la esperma de un donante en la fertilización in vitro es un tema ético complejo que nos lleva a cuestionar las bases mismas de la identidad la afiliación y la conexión emocional en el contexto familiar desde el punto de vista del psicoanálisis nos invita a explorar las posibles significaciones psicológicas en el niño concebido y sus procesos de construcción identitaria en un entorno en donde los orígenes de los tipos pueden no ser transparentes la experiencia de ser hijo de un donador de esperma criado por un padre no biológico presenta un viaje singular y a menudo complejo en la construcción de la identidad y la noción de la paternidad la dualidad entre el padre biológico y el padre de crianza puede generar desafíos en la formación de la identidad la ausencia de información sobre el donante biológico puede sembrar preguntas y emociones implicadas en la chica del hijo cómo se reconcilia la imagen de un padre desconocido con el círculo emocional y la crianza utilizada por el padre presente en la vida cotidiana qué significado tiene la paternidad en un contexto donde la genética y la crianza divergen esta complejidad se agoriza cuando se considera el acceso limitado a los tratamientos de fertilización y eso estos procedimientos son costosos lo cual restringe su disponibilidad a las clases socioeconómicas más privilegiadas cómo se refleja esta disparidad económica en la formación de las familias cuál es el impacto psicológico y emocional en aquellos que no pueden acceder a estos tratamientos debido a sus limitaciones financieras la ética y la filosofía entran en el juego al considerar por qué las personas eligen donar esperma u oblo es el altruismo o hay otras motivaciones subyacentes qué implicaciones éticas se derivan de la donación de gametos en términos de responsabilidad emocional y paternidad biológica cómo se concilia el acto altruista de donar con las posibles consecuencias emocionales y existenciales para el hijo concebido a través de esta acción la fertilización asistida planta interrogantes éticas y filosóficas complejas desde la formación de la identidad hasta la equidad en el acceso a estos tratamientos nos lleva a cuestionar la influencia de la genética y la crianza en la construcción de la identidad así como las implicaciones sociales y éticas de la donación de gametos en la formación de nuevas familias y esas son algunas de las interrogantes que surgen de escuchar a quienes han sido hijos de este tipo de procesos pero también de quienes buscan recurrir a este tipo de tratamiento y creo que son preguntas que al día de hoy no se pueden contestar a bien porque las primeras generaciones de los primeros tratamientos apenas están en una edad adulta de la cual supongo que vamos a ir sabiendo conforme vayamos transitando pues sus propias interrogantes muchísimas gracias querida Fernanda un texto muy interesante un trabajo también muy interesante me pone a mí en contacto con algunos pacientes que yo he tenido aquí en España que han sido de hace muchos años y que hicieron este esta cuestión de la donación del esperma en este matrimonio y resulta de que no había la la posibilidad de hacerlo en España en su momento hablamos de hace 25 años y entonces esta pareja se fue a Estados Unidos y allá fue en donde hicieron este esta donación y ha sido muy interesante porque 25 años después los dos hijos que han tenido que son dos varones pues han querido ir a Estados Unidos ya de adultos para un poco digamos como como sentir sus orígenes dicen ellos como saber de donde viene el padre biológico entonces ahora que ya son adultos uno de ellos se ha ido a vivir a Estados Unidos y el otro está aquí en España pero tiene toda la intención también de moverse a Estados Unidos entonces a mí me parece muy interesante porque creo que dentro del psicoanálisis hay que visualizar también en este aspecto de tu trabajo el caso por caso y creo que en tu caso en estos trabajos que están realizando todavía no tienen como tú bien dices esa edad de adulto de los hijos entonces estamos como en el proceso de investigar qué ocurre en ese caso por caso en este caso que yo comento pues no todos son así pero a esta familia los dos hijos digamos les han emigrado a Estados Unidos y esto ha sido para esta familia española una especie de condena porque aparte de que ellos no nunca han hablado inglés no tienen interés de Estados Unidos y los hijos se les han ido para allá y se les han casado con norteamericanas así que es interesante esto que tú comentas sobre las implicaciones de estas prácticas bueno pues hemos llegado al final de nuestra segunda mesa vamos a dar un espacio para los comentarios y las preguntas que puedan ustedes tener si es que hay alguno adelante pueden abrir el micrófono o levantar la mano hola Cristina hola hola me quedé muy interesada en la cuestión de la paga de tipo análisis sobre todo porque yo también estoy en institución pública y de repente muchas veces nos cuestionamos sobre eso y finalmente hay una situación que como dicen retoma el estado sin embargo por lo menos en el espacio donde yo estoy el que el paciente tenga que irse a formar desde las 5 o 6 de la mañana cada ciertos meses para poder obtener una cita en 2 o 3 meses me parece que ahí es donde se juega cierto movimiento que lo hace responsabilizarse no de una paga económica sino de hacer otro tipo de pago que me parece que tiene que ver con la cura así es querida Itandewi es complicado esto porque como tú bien dices tienen que hacer como mucho esfuerzo en las instituciones y yo creo que hay una diferencia importante entre el psicoanálisis a través de las instituciones y el psicoanálisis privado esto es así vamos a decir el psicoanálisis está conseguido desde lo privado es como Freud lo inventó y luego bueno pues tenemos el otro psicoanálisis que es un poco se le llaman terapias en todo caso aquí en España entonces claro cuando cuando te contacta alguien que tiene que ver con la seguridad pagada por el gobierno puede que vayan con algún colega que lo que dé es psicoanálisis pero está un poco digamos dentro de de un grupo de 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 profesionales que se dedican a la terapia y entonces allí ponen psicólogo por ejemplo o terapia psicológica entonces bueno estos colegas a la hora de la hora lo que pueden hacer es un tratamiento psicoanalítico pero a nivel de lo simbólico está catalogado como terapia entonces yo creo que es importante también ver eso yo tengo colegas que se supervisan conmigo aquí en España que están haciendo psicoanálisis en sus consultorios particulares pero están siendo pagados como terapias por el gobierno o por los seguros o por las instituciones efectivamente creo que es mucho trabajar con esta lógica del inconsciente con una escucha distinta a lo que promueven ciertas terapias pero formalmente no vamos a estar haciendo psicoanálisis tenemos tenemos una orientación que nos permite trabajar y operar desde otro lugar así es pero tenemos que darnos cuenta que lo que tiene que ver con la institución pues es desde la cal lo que tanto hemos aprendido sobre que hay un imposible entonces en toda institución vamos a encontrar una imposibilidad es lo mismo que ocurre con el con el gobierno y es lo mismo que ocurre con la educación recordemos que desde Freud pues son las profesiones imposibles y dentro de esas profesiones imposibles también está el psicoanálisis entonces es algo del orden de lo imposible todo esto entonces claro nosotros en nuestro quehacer estamos trabajando con algo que es del orden de lo imposible pero no excluye que se pueda realizar coincido contigo gracias gracias a ti bueno pues han sido unas exposiciones estupendas las de la segunda mesa en mi opinión el texto que trajo Itandevo y González precisamente de esto que estamos hablando sobre las instituciones el texto de Bariña que pone ahí también el acento en el deseo del psicoanalista el texto de Fernanda que nos pone en contacto con la maternidad tan importante también a nivel de todo lo que implica el sujeto y su problemática con su propia subjetividad el texto el texto de Cecilia que fue maravilloso en torno a las autolesiones en fin que han sido textos muy interesantes yo tenía planeado clausurar con Paola pero no la veo conectada creo que que ya se salió o está por ahí no la veo no veo a Paola no creo que no logró quedarse Paola así es de que bueno pues a ver quién me ayuda a clausurar nuestro gran evento vamos a a ver Bariña quieres ayudarnos a clausurar Fernanda Cecilia ¿quién quiere clausurar? Adelante querida Paola vamos a clausurar Hola perdón es un gusto la verdad haberlos escuchado a todos los compañeros y como en algún momento yo había hablado con Cristina para mí es de una gran enseñanza todo lo que presentan para seguir investigando y la verdad es que si no fuera por este espacio no hubieran pasado muchas otras cosas en mi vida entonces respecto a esa situación yo realmente agradezco el espacio de la escritura de los libros en los congresos dar las pláticas y todo de verdad que no tengo palabras suficientes como para darme agradecimiento a Cristina y a todos los compañeros espero que de la misma manera para todo sea igual y que comience un nuevo año con este nuevo libro sobre cuisiones bueno entrará con celos primero después con cuisiones y ya porque va a ser magnífico grandioso también gracias corazón a ti gracias gracias a ti paola querida por estar gracias por tu presencia gracias por tu deseo por tu alegría que nos da tantísima ilusión siempre que nos metemos en nuestros eventos y todos y bueno yo encantada de poder estar aquí en este congreso del ATE creo que ha sido un congreso muy especial porque hemos podido hablar cada uno de lo que estamos trabajando en el momento de cuál es nuestro interés en este momento qué es lo que estamos investigando y nos hemos podido conocer un poco más a partir precisamente de lo que nos está motivando a cada uno de nosotros entonces creo que ha sido fantástico conocer el trabajo un poquito más profundamente y más de cerca de todos los que se han conectado me encanta que seamos respetuosos con el tiempo que podamos acabar a tiempo porque son eventos largos se hacen cansados sobre todo para quien los conduce y es magnífico pues poder terminar a tiempo y poder estar todos con esa tranquilidad de que podemos continuar con nuestro día sin que se nos vaya el santo al cielo como decimos en México así que bueno yo les agradezco a todos la presencia y que me vayan diciendo por favor los que quieran participar en este nuevo libro de publicidad y que me vayan de publicidad y que me vayan a ver y que me vayan a la gente y que me vayan a la gente para el pétal 音